Vamos a poder hacer algunas cosas generales para tener una idea de qué es lo que se trata la entrevista. Como ustedes ya tienen conocimiento de acuerdo a sus orientaciones, no tiene un puntaje mínimo, pero tiene un puntaje de 10 puntos y no podemos dejar de lado estos 10 puntos. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿qué se ha considerado para ellos según las normas, según las características que tienen? Los aspectos y los criterios para ser evaluados van a tener en cuenta dos elementos importantes. La participación en la gestión de la institución educativa y el segundo aspecto es el compromiso que demuestra con su profesión. Estos dos aspectos, estas dos características principales, sobre ello van a ser las preguntas correspondientemente. ¿Ya? Bien. Entendiendo entonces la característica del perfil postulante, estamos refiriendo a ustedes, que este aspecto que busca evaluar el potencial para la participación en la gestión pedagógica dentro de la institución educativa, pero ¿con qué fin? Con el fin de contribuir a un aprendizaje de calidad. En esa característica, entonces, los aspectos que el comité de evaluación va a poder formular las preguntas y recoger también las informaciones correspondientes de cada uno de nosotros, de ustedes, van a tener en cuenta la forma de cómo se integra a la comunidad educativa. Cuando hablamos de comunidad educativa, estamos refiriendo a los estudiantes, los estudiantes, a los padres de familia, a las características del grupo administrativo, que están el personal de servicio, que están la secretaria, etcétera, a la plana jerárquica, donde está el director, subdirector, coordinadores, etcétera. Todo ello va a concluir en estos aspectos, pero lo más resaltante, lo más importante, de los cuales se van a tener en cuenta, es esta característica, el desarrollo, uno, con los estudiantes, dos, con los padres de familia, y tres, dentro de las características de la relación entre los docentes y las partes administrativas, como también las partes administrativas, ¿correcto? Entendiéndose, en ese contexto, entonces, cómo se trabaja en comunidad educativa. Tiene que ser de una forma colaborativa, además organizada, en esas características democráticas, ¿no? Ya algunos, ya lo conocemos, cuando nos piden, va a haber la celebración del aniversario del centro educativo, y no es, a veces, en el día laborable. Algunas veces, van a ser los sábados. Entonces, dicen, ¿pueden ustedes voluntariamente participar el día sábado para nuestro aniversario? Pues es algo que estamos ligados, ¿cierto? Entonces, debemos asistir, ¿no? Porque involucra a la gran mayoría, salvo el caso, bueno, que por motivos de salud, o por motivos de otra índole de fuerza mayor, no pudieran estar, o no pudiéramos asistir. Pero es la celebración del nuestro aniversario, ¿no? Algunos trabajan en la mañana, y la celebración lo hacen en la tarde. Otros trabajan en la tarde, y lo hacen en la celebración de la noche. Ese es por las características democráticas que llega cada uno de los miembros dentro de la institución. Otros lo hacen durante las horas convenientes, ¿no? Bien. Entonces, acá nos pide también aportar en los procesos de la construcción e implementación de los instrumentos de la gestión educativa. ¿Correcto? Entonces, esta es las características generales que nosotros vamos a tener en cuenta cuando vamos a ser entrevistados. ¿Correcto? Bien. Además, el compromiso del postulante con su profesión docente. ¿Qué busca en este aspecto? Busca que el eje central tiene que estar en función al desarrollo del aspecto formativo, cognitivo, psíclico de nuestros estudiantes. Lo que siempre comentamos, en una formación integral. ¿Correcto? Valorar este aspecto por el comité de evaluación va a recoger la información acerca de la capacidad del postulante. Uno, para reflexionar sobre su práctica pedagógica. Otro, sobre el interés para participar en el desarrollo profesional. Todo ello orientado a la mejora siempre de los aprendizajes de los estudiantes. Acá hay algo importante. Siempre vamos a estar capacitándonos permanentemente. El INC de Perú Educa siempre lo vamos a estar revisando. Y por lo menos nos pide dos capacitaciones durante el año. Entonces, estas capacitaciones muchas veces son gratuitas. ¿No? En su mayor proporción. Si hay otras, también. Pero generalmente, ¿dónde nos vamos a centrar? En los portales de Perú Educa. ¿No? A ver, ¿hay alguna pregunta acá? A ver. Allá. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar entonces. ¿Ya? Entonces, el desarrollo profesional, una vez que ingresamos a la carrera o que ingresen a la carrera, no se van a quedar ahí. Tienen que estar constantemente capacitados. Algunos harán una segunda especialidad. Otros harán, digamos, una especialización, un diplomado, etcétera. Convenientemente, de acuerdo a las posibilidades y al interés. Bien. Ahora, nos dan las orientaciones acerca de estos aspectos respectivos que tenemos que tener en cuenta. ¿No? Y los puntajes. Acá están los puntajes. Total, diez puntos. ¿Ya? Los aspectos. El perfil del postulante para participación, la constitución, la institución educativa. Y la segunda parte, el compromiso del postulante con su profesión docente. ¿No? Ahora, tenemos que entender cuáles son estos criterios. El trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa. ¿No? Acá, cómo trabajamos entre docentes, entre los proyectos que podemos realizar dentro de la institución educativa, en las características del trabajo curricular de año, del plan anual, de las unidades, etcétera. El trabajo colaborativo para otras actividades externas que podemos tener, por ejemplo, con los padres de familia, ¿cierto? Orientaciones que tienen que ver también con la comunidad, en algunos casos. ¿No? Lo que son, por ejemplo, de educación infrastructural. Contribución, por ejemplo, en la construcción e implementación de los instrumentos de la gestión educativa. ¿Ya? Eso. ¿Cuánto vale? El trabajo colaborativo vale tres puntos. La contribución, en la construcción de la implementación. De la, de los instrumentos de la gestión educativa, dos puntos. El compromiso del postulante con su profesión docente. Reflexión sobre la práctica pedagógica. ¿No? Esta parte generalmente es cuando somos evaluados dentro del desarrollo de nuestras actividades académicas. ¿No? Ingresa el monitoreo y ven cómo estamos desarrollando nuestra práctica de acuerdo a la secuencia que tenemos. De acuerdo a las características, lo que vamos a ver hoy día. ¿No? Entonces, no crea de que una vez terminado, ingresado a la carrera, hay este, otras actividades. No, son consecutivas. ¿Ya? Porque constantemente estamos evaluando. Si usted me pregunta, profesor, al año, las personas que están en la carrera, ¿cuántas veces son evaluados? Mínimamente dos veces. Uno en el primer bimestre y otro en el segundo bimestre. Donde ingresa grupos de colegas teniendo en cuenta los puntos correspondientes que vamos a hacer hoy día para ver la sesión de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, esto no nos extrañe. Al contrario, esto tiene que ser nuestra potencialidad, porque esto va a luego a emitir a los entes superiores de cómo estamos desarrollando. Si el colegio está logrando sus estándares académicos adecuados, ¿no? Y ahí tiene que ver con todo esto lo que estamos conversando. El docente permanentemente se prepara, permanentemente está en los cursos de actualización. El docente está capacitado porque recibe orientaciones a través de Pereduca. Otras instituciones también, ¿ve? No se queda. El docente es una persona colaborativa porque siempre está aportando en las gestiones educativas, ¿no? En la primera parte, ¿no? ¿Y cuánto vale esta reflexión? Bueno, ¿cómo los hemos hecho bien? O ¿qué nos falta? O hay algunos elementos que todavía tiene que seguir reforzando. O pueden ser de que el trabajo que han realizado está en el nivel destacado. Bienvenido, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale tres puntos? ¿Por qué? Porque acá también tiene que ver, ustedes saben, que hay incentivos de acuerdo a las características del desarrollo del docente, la promoción del docente. Algunos harán una especialización de repente en estética, ¿no? Y van a ser muy expertos en ello. Y van a también hacer sus papers, sus trabajos intelectuales, académicos. Eso también vale. Ya le llamarán para poder hacer diferentes talleres, etcétera. ¿No? Entonces, ahí hay reconocimiento mayor, que algunos van a hacer monitoreos de redes, etcétera. ¿Correcto? Bien. Pueden subir de cargos también. ¿Dejo entender? Entonces, eso va a depender ya de cada uno en su forma autónoma. Bien. El interés por participación, por participar en acciones del desarrollo profesional. Ahora, a través del internet, hay muchos cursos nacionales, internacionales, que pueden, y se pueden acceder. Bueno, buscar los líneas correspondientes para ver estas características como se desarrolla, no solamente en América, sino también en el mundo, ¿no? Porque el lenguaje del arte es un lenguaje universal. ¿Correcto? Bien. Entonces, sumado todo ello, vale 10 puntos. No lo pueden dejar de lado. Si bien es cierto, no hay un puntaje mínimo, pero tienen que ir necesariamente porque es puntaje, ¿no? Por esos dos puntos, tres puntos, o ocho puntos, o los diez puntos, que vas a obtener dentro de, es sumativa. ¿No? Eso es lo que hay que pensar. ¿Correcto? Bien. La otra característica, entonces, ¿qué consiste cada uno de ellos? Lo vamos a ver hasta sus descriptores, ¿no? El trabajo colaborativo de los integrantes de la comunidad educativa. ¿Qué busca? Que el perfil del postulante para participación o para participar en la gestión educativa debe ser lo adecuado. Además, este aspecto busca evaluar el potencial del postulante para ver cómo está participación, en la parte pedagógica, dentro de la institución educativa. ¿Qué más? Contribuir, contribuir con la generación del aprendizaje de calidad. Acá está, contribución en la implementación de los instrumentos. Ahí está. Para valorar el aspecto del comité de evaluación, recoger la información sobre las capacidades de postulante para trabajar con los integrantes de la comunidad educativa, de manera colaborativa, organizada, democrática, y con una meta en común. ¿Qué queremos lograr? ¿No? Muchas veces, en los aspectos, en la gran mayoría de los centros educativos, falta la implementación, falta, digo, algunos tienen que adecuarlos también para los talleres artísticos, ¿no? Y que estos talleres artísticos también estén en un espacio adecuado, ¿no? Porque a veces están al costado de, digamos, de las aulas interactivas, por decirlo de esa manera, y cuando estamos en arte, nuestros estudiantes, por lo general, tienden a ser más espontáneos, risas, hay interfecciones, hay desarrollo de calidad vocal, de instrumentación, entonces hace bulla. Y cada momento decís, por favor, un poquito que bajen la voz. Por favor, un poquito que, no mucha bulla, ¿no? Pero es naturaleza. Entonces, ahí tiene que ver usted un lugar adecuado para que se desarrolle en estas características, ¿no? Si tiene una sola aula, es multifuncional porque es un solo docente, bienvenido sea. Pero si ya son dos docentes, ¿qué es lo que se proporciona? ¿Qué es lo que se prevé, no? De las potencialidades en mayor proporción estarán, por decirte, artes plásticas, por decir, por favor, no quiero minimizar a ninguno, ¿no? Y por el otro lado estará, por decirte, danza. Entonces, cada uno tiene su espacio correspondiente. ¿Por qué? Porque dentro de la implementación del taller de artes plásticas se necesitan caballetes, mesas, se necesita también tener un multimedia, ¿no? Porque arte sin las imágenes no se puede desarrollar, ¿no? Y otros elementos más, ¿no? Tener las características de tener, en este caso, una forma de anaqueles para colocar los trabajos de los chicos, sobre todo lo que son la forma volumétrica, ya sea escultura, ya sea otro tipo de trabajo, casilleros adecuados para que guarden cada una vez. Entonces, no es nada fácil. Lo mismo que danza, ¿no? Danza también se necesita algunos implementos, ¿no? Y que hay que generar estos recursos para poder obtenerlos, ¿no? Y podemos cambiar con diferentes vestimentas. Uno de la costa, uno de la zona andina y uno de la zona amazónica, pero aún así queda corto, pero ciertos elementos no van a poder permitir desarrollar. O de lo contrario, algunos accesorios, ¿no? Palitos, para que sean las características inconvenientes, digamos, guaracas, sogas, matecitos, etcétera, por pañoletas, pañuelos, que es lo básico, ¿no? Porque a veces tú le pides al niño y traen cuatro y cinco y después no se puede hacer, ¿no? Si nosotros queremos desarrollarlo, el huayno pusqueño, por si te va a licha, necesariamente tenemos que tener una soga o una pita adecuado para formar las figuras coreográficas. Y si no las tiene, se pierde, ¿no? A veces utilizamos las casacas, pero no es lo más conveniente porque se traba, se pierde el tiempo ahí, se enrolla y todo lo demás, ¿no? Entonces hay que buscar elementos, ¿no? Igual que si tienen la parte del teatro, ¿no? Tiene utilería, tiene objetos, cintas, lanas, un sinnúmero de, digamos, de accesorios porque eso va a utilizar para el desarrollo del personaje o parte complementaria de ella, música ni hablar. Música tiene gran cantidad de instrumentos, los básicos, ¿no? Su cajón, su zampoña, características ligadas como cajita, como también sus toc-tocs, ¿no? Este, sus palitos que en, 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 que mucho le llaman el xilófono, ¿no? Cuba, por ejemplo, ha desarrollado una didáctica de xilófono con los palitos, nada más, grave, este, para poder, este, jugar. Las tablitas también, hay tablitas agudas y graves que se ponen, las campanitas, ¿no? Que si estuviéramos en clase, estaríamos terminando ya toda la parte de, de lo que es la bajada de reyes y se hace con campanitas, digamos, este, con la característica de ellos, ¿no? Entonces, tanto entre el teatro y la danza, hay unas formas recíprocas porque eso va a depender también de que los chicos o los docentes que manejan teatro puedan hacer danza-teatro, ¿no? El teatro va a resumir o a, o, o vamos a copiar todos los elementos que intervienen, ¿no? Y si es todavía puesta en escena, muchos más elementos que hay, ¿no? Para ser, este, chinescas, etcétera. Y bueno, y la música del mismo modo, la música se complementa con la, con la parte de la música, con el teatro mismo. Se utiliza, se interactúa. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto. No podemos trabajar disociados. Las artes visuales del mismo modo. ¿Por qué? Porque va a estar presente en el desarrollo de la escenografía, ¿no? Por eso que en algunos casos se desarrolla el arte integrado, ¿no? Bien, teniendo la capacidad de cada uno de ellos. A ver, preguntas, creo. Ya. Una revista musical, perfecto. Felicita, no solamente la revista musical, los retablos, Felicita, sino también acá. A ver, atención, atención acá, por favor. Acá vienen los trabajos ya experimentales con los estudiantes para poder hacer unos trabajos de la buena práctica docente, que han escuchado también ellos, ¿no? Viene también la preparación para los juegos florales. Entonces, tenemos que dialogar, tenemos que conversar, tenemos que ponernos de acuerdo. Así, este, tengamos discrepancias, pero hay esa discrepancia para poder fortalecer la enseñanza-atrendizaje. Tenemos que aprender a compartir. Como decía muchas veces nuestro grande maestro, ¿no? Los artistas somos estrellas que cada uno quiere brillar en el firmamento, ¿no? Pero tenemos que unirnos. Eso es lo que nos está faltando. Por eso que he montado que estos talleres también, en la medida que se vayan desarrollando, para ver cuáles son los logros que han alcanzado, ¿no? Porque cada uno tiene una metodología, una estrategia, una experiencia muy enriquecedora, dado la región, dado las características, de los lugares que ustedes desarrollan, como también hay otros que carecemos, ¿no? Entonces, este, me gustaría, en algún contexto, de repente, orientar de qué manera pueden seguir desarrollando, interactuando. Hay colegios de las zonas rurales que ni siquiera tienen los elementos necesarios para poder estudiar, ¿no? Entonces, eso no podemos permitir porque somos docentes y podemos interactuar, ¿no? Y veamos esa parte de la gestión, justamente tiene que ver con ellos, ¿no? En la medida que yo pueda, podría colaborar, de acuerdo a las características con ustedes, con los niños, motivando. Porque a veces, cuando la persona no es de lugar, un poco que lo consideran, pero otras también consideran mucho más a cada uno. Eso depende de la realidad. Pero lo que nos interesa es intercambiar experiencias. Eso queda de lado, ¿ya? Bien. Entonces, ahí va a ser nuestra actividad enriquecedora. Se van a enriquecer todos. Porque tenemos una serie de estrategias que cada uno lo mantiene. Entonces, esa es la característica de un desarrollo profesional. A través de estos medios nos permite. Ahora que volvamos también con otras características, también a seguir desarrollando, ¿bien? Entendiendo ello, entonces, las consideraciones generales del comité, vuelvo a recalcar, ¿no? Bueno, las entrevistas son con los plazos establecidos. No hay una cantidad que está establecido. Eso lo van a determinar ellos, de acuerdo también a las características que van a poder participar los postulantes, ¿correcto? Pero es interesante acá, ¿no? Vamos a entender en cuenta acá la elaboración de plan, la acción de citas, los horarios, los lugares, los responsables también. La definición de las preguntas en la guía de entrevista, que lo vamos a ver ahora. La familiarización con los aspectos de los criterios correspondientes de ellos. La entrevista, ya saben ustedes, hablar con un tono adecuado, no increparen las características que ellas tienen. Formalmente tienen que ir bien presentables, por favor. Las señoritas, las damas, de acuerdo a las características de la zona, del clima, del espacio, pero tienen que ir presentables. Igual, este, los docentes, su polvatita, su camisita, correspondiente, de acuerdo también al clima, ¿no? Se hace frío del mismo modo, pero tiene que ver la presentación. Acuérdense bien este tema. Todo ingresa por los ojos. Ustedes ya lo saben. Y la primera forma de impactar es cómo te estás vistiendo. Disculpen ese término, pero necesariamente en estas características, clima en la entrevista. ¿Correcto? Limpiecito, así esté un lodazal y tienes que llegar porque hay lluvia, llevas, pues, un momento adecuado y te cambias en el momento adecuado para hacer la presentación, ¿no? Salvo que en ese momento, pues, este, al costado del colegio yo esté pasando, pues, algo inesperado, ¿no? Pero por eso prever esas características, esas condiciones, ¿no? Entonces, como la gran mayoría ya tiene más o menos la referencia al centro, ya saben la forma de cómo está presentándose cada uno de estos espacios, ¿no? Bien. Otro interesante dentro de la entrevista es siempre buscar las cosas positivas, ¿ya? Hay cosas negativas que te van a colocar como preguntas también o repreguntas, pero con bastante tino, con bastante equilibrio emocional, tomar aire, te dije bien claro, siempre estás tomando aire, estás exhalando despacio para que no se den cuenta, ya te he dicho, la mirada hacia ellos, no mires hacia el suelo, si miras al suelo es inseguridad, ¿ya? Esa es una de las características, siempre la mirada al frente, si no le quiere el rostro, por encima de la frente de la persona para que puedas hacer tu actividad y responder también, ¿correcto? Si ves que es una pregunta muy difícil, trata de llegar a ello, pero no te quedes callado, ¿correcto? Comparas a través de ejemplos hasta que te acuerdas en el ejemplo que estás mencionando y respondes las preguntas. Otra cosa que te he recomendado, les he dicho siempre tomar autores dentro de las características pedagógicas, artísticas de acuerdo a su área o relacionando a su área también, ¿correcto? Bien, entonces, estas características es importante tenerlo en la entrevista. A veces van a ser entrevistas que van a estar sentados en una mesa u otro le podría decir otras actividades de acuerdo a cómo van desarrollando, ¿ya? No te olvides, la presentación es importante. Sus pelos, perdón, los cabellos de las señoritas recogidos con arete conveniente, ¿no? Pelo del varón bien recortado, presentable, bien peinadito, ¿no? Así de repente esté lloviendo y justo ahí vas a llegar y vas a estar todo mojadito, entonces tienes tu mochila, algo de repuesto o tu sombrilla, te lo cambias, ¿no? Inmediatamente limpias tu zapatito, ¿no? Entonces, si te ha mojado la cara, te llevas tu toalla, te secas, tienes tu peine, bien presentadito, ¿no? ¿Entienden? Entonces, esa es la realidad, ¿no? Entonces, el docente siempre se tiene que caracterizar por la presentación. Nunca se olvide. La presentación, la forma como vamos nosotros a interactuar con ellos, ¿bien? En esa característica, entonces, vamos a entender la siguiente, ¿no? La guía, hay una guía entrevista también que ya los tiene, ¿no? La inscripción de la hoja correspondiente que le voy a dar. Bien, vamos entonces a una manera didáctica, amena, que quería hacerlo personalmente, pero lo vamos a hacer grupal y formular algunas preguntas. Los que puedan, a través del chat, envían sus respuestas correspondientes y otros, a través de William, piden la mano y le dan la oportunidad para poder también absorber sus respuestas correspondientes, ¿bien? Estas van a ser las preguntas que van a ser formuladas. La primera característica, ¿cuál es? El trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa, ¿no? Bien, dice acá, primera pregunta, responden a través del chat, otra vez también levantando su manito, ¿correcto? Ya, dice, muy buenos días, señores postulantes, es un grato tenerlos a cada uno de ustedes y vamos a poder hacer las preguntas correspondientes. Para usted, ¿tiene valor trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa? ¿Por qué? Espero respuestas. Vamos, vamos chicos, vamos colegas, sin miedo, vamos. Respuestas. Para usted, dice, ¿tiene valor trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Todos van a decir sí, ¿no es cierto? A ver, listo, espero respuestas, vamos. Sí, doctor. Ya, ¿pero por qué? La pregunta es por qué, sí, pero por qué, a ver. Para tener un objetivo común en bien de nuestra institución educativa para que marche adelante, doctor. Bien, perfecto, gracias. A ver, respuesta. Porque nos permite socializar y poder llegar a acuerdos y tener también ciertos conocimientos, ¿cierto? Que aportan para mejorar nuestro trabajo en equipo. Muy bien, perfecto. Vamos a ver. Ana nos dice, sí, porque es importante estar involucrados en todas las actividades con los estudiantes y colegas. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Vamos. A ver, vamos a ver otra respuesta. Dice Héctor. Dice, consensuar ideas para una buena marcha de la institución. Perfecto, Héctor. Susi, sí, porque nos permite tener un buen clima institucional. Perfecto. Nos dice Teófilo. Porque juntos buscaremos un solo objetivo en el bien de la institución. Patricia, sí, porque a través del trabajo colaborativo se comparte ideas y estrategias que ayudan a la meta en común. Bien, gracias. Soledad, sí, porque se interactúa ideas para mejorar aprendizaje y proyectos de innovación. Perfecto. Muy bien. Están escuchando, ¿ah? Están recepcionando, ¿ah? Estas respuestas. William, vaya apuntando ahí, haciendo todo una conclusión, por favor, para enviárselos. Ya, estamos de acuerdo. Sí. Pregunta, ahí está. A ver, esa otra aclaración, por favor. Pregunta concreta, respuesta puntual, entendible y clara, precisa. Manuel, Emanuel dice, sí, porque, me ganó, sí, porque se integra a las áreas. Perfecto. Mima, sí, porque para trabajar de manera colaborativa se busca integrar los conocimientos y experiencias para llegar a una meta en común. Muy bien. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más? Última. Listo. Para pasar a la segunda pregunta. Estos son los que le van a preguntar, ¿ah? Y ya tienen que estar bien seguros de lo que van a decir. No titubees. ¿Ya? Clara, precisa, entendible. Pregunta concreta, respuestas concretas. ¿Ya? No te pongas nervioso. Toma aire, te dije. Bien. A ver, una más. Para pasar a la otra. Sí. Martín Torres nos dice, porque cumple la meta democráticamente para un mejor aprendizaje. Perfecto. Gracias. Vamos con la segunda pregunta. Bien. Dice, ¿encuentra ventajas en realizar actividades pedagógicas de manera colaborativa con sus colegas frente a ser solo? ¿Cuáles? Vamos a preguntar de nuevo. ¿Encuentra ventajas en realizar actividades pedagógicas de manera colaborativa con sus colegas frente a ser solo? Solo, ¿cuáles? A ver, respuestas. Vamos. 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 A ver, estamos con la segunda. Sí, maestro, porque tiene que ser todo trabajo en equipo. Ya. ¿Cuáles? Estás en la mitad. ¿Cuáles? No te olvides. Estás en la mitad de la respuesta. ¿Cuáles? Doctor. Doctor, supongo que se realizan las actividades de... Se desarrollan mejor las habilidades blandas dentro del trabajo colaborativo, ¿no? Ya. Y logra por las competencias. Ya, las actividades blandas. Perfecto. Ahí está. Ese cuáles. No te olvides, ¿ah? Sí estás diciendo, pero te está pidiendo cuáles. No te olvides. Tienes que darle respuesta a cuáles. ¿No? Por eso, ¿encuentra ventaja en realizar actividades pedagógicas de manera colaborativa? Con tu colega, sí. Con tu colega, sí. Hacerlo solo, ya. Hemos dicho colaborativa, pero ¿cuáles? ¿Cuáles? La comunicación asertiva y la empatía también en grupo también podría ser. Comunicación asertiva y empatía. Maestro, 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 podría ser también el trabajo colaborativo, ayuda a buscar más estrategias para poder llegar a la meta. Perfecto, respuesta correcta. Eso es lo que queremos, ¿eh? Concreto, conciso, porque esta es la parte pedagógica. Acuérdense bien, esta es la parte pedagógica, que está también en las actividades blandas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver otras respuestas de nuestros amigos. Correcto. Dice, a ver, pongan el dos ya, Rafaela. Gracias, Anita. A ver, dice, sí, porque intercambia diferentes opiniones para llegar a un consenso y se logra trabajando en equipo, en grupo, de forma democrática. Perfecto. Sí, el trabajo en equipo fortalece la idea para planificar las competencias. Muy bien, porque mejora la planificación. La respuesta correcta. Eso es lo que hacemos inicialmente en el año, ¿no? ¿Qué vamos a hacer durante el año? Comenzamos a planificar. Intervenimos en qué? En forma democrática. Pero llegamos a un consenso. Algunos tendrán dos actividades, tres actividades, cuatro, etcétera. Si es dentro de área, del mismo modo, ¿cierto? Se respetan las ideas. Se trabaja en equipo para lograr un fin común. Queremos mucha organización. Esa organización tiene que ver con la planificación. Muy bien. Esos son los términos pedagógicos. Ya. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Entendieron, ah? No se olvide el cuáles, ah? No se olvide. Acá el cuáles ya va a consolidar. Tu idea, las características que tú estás desarrollando. Perfecto. Bien. Vamos con la tercera. A ver, ¿alguien más? De manera objetiva cumplir de manera colaborativa. Ya. Para fortalecer ideas, propuestas, proyectos en común para un solo fin. ¿Ya? El solo fin, ¿cuál es? El logro del aprendizaje, ¿no? El logro del aprendizaje, ¿no? Bien. Perfecto. Sigamos. Perfecto, Patricia. Gracias. Vamos con la tercera pregunta. ¿Piensa que trabajar de manera colaborativa con los padres de familia aporta a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes? ¿Cómo? Repetimos. ¿Piensa que trabajar de manera colaborativa con los padres de familia aporta a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes? ¿Cómo? No te olvides el cómo. ¿Ya? Acá nos pide el trabajo con los padres. Pues eso, nos ayuda, nos ayuda a que los estudiantes, sus hijos de los padres de familia, los estudiantes puedan lograr, ¿cierto? Mejorar sus aprendizajes. Es muy, los padres de familia son importantísimos en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, ¿cierto? Porque van a llegar a la meta, van a lograr el objetivo, ¿cierto? Ya, perfecto. Maestro, maestro, podría ser en este caso, por ejemplo, si vamos a trabajar con los padres de familia, pues es muy importante porque los padres, o sea, como le explico, nosotros como maestros vamos a poder conversar con los padres para poder fortalecer en sus debilidades. ¿De repente ayudarle o algo así? Sí, doctor, tenía un aporte. El espacio educativo, formativo, holístico, se da en un espacio clandestino. Y ese espacio clandestino es el hogar donde a veces los profesores no vemos a nuestros alumnos, pero los padres son fundamentales donde ellos le van a dar esa parte, esas primeras enseñanzas para nosotros complementar en el área educativa, en el espacio ya del aula, ¿no? Yo considero, profesor, que los padres son el eje principal en la educación. Ahora estamos en una educación formativa. Entonces, los padres, podemos ver que aquí los estudiantes que logran las metas, siempre el padre o la madre está atrás de ellos, ayudándolos a mejorar, está preocupado, ¿cierto? Entonces, eso va a ayudar a que el estudiante logre la meta de poder, en ese caso, ¿cierto? Ser promovido. Pasar de un vinesio a otro vinesio y ser promovido. Entonces, es fundamental la asistencia de los padres, familia, en el aprendizaje de los estudiantes. Ya, listo, gracias. Vamos a los amigos que nos escriben. Ana nos dice, ayuda porque la educación es un triángulo de padres, familia, estudiantes, alumnos, y de esa manera fortalece la comunicación y el aprendizaje. Muy bien, Rafaela, perfecto, porque todos somos responsables de la formación del aprendizaje del estudiante. Muy bien, gracias, la trilogía. Marvin, involucra a los padres, familia, para que los estudiantes logren mejores aprendizajes. Perfecto, algo más, a ver, vamos. Involucra a ser parte de los objetivos propuestos en el PI. Perfecto, muy bien, teófilo. Sí, tres, los padres, familia, son agentes importantes y pilar del aprendizaje de los hijos que somos un equipo. Perfecto, de manera objetiva, cumplir de manera colaborativa, hacerles la propuesta con un solo fin. Ya, siempre pongan el número cuatro, ya, perfecto, muy bien. Perfecto, ahí está. ¿Por qué es importante los padres, familia? Porque son los que primeros fomentan las características de los valores, los hábitos. ¿De dónde viene? De casa. ¿Y qué va a hacer el docente? Fortalecerlo, desarrollarlo. Por eso que, si acuerdan ustedes, mucho tiene que ver el desarrollo de los padres de familia para poder lograr en común la meta, que es contribución a la formación integral del estudiante con la ayuda de los padres de familia. ¿Dónde más le va a ayudar? En sus actividades cotidianas. Comparte, por ejemplo, en arte, en arte, a ver, que me ha dado resultado en estos tiempos, o ahora también se puede hacer. Ya, vamos a pedirle, a ver, ejemplo, día de la canción andina, ¿ya? Entonces, le pedimos una canción al estudiante. ¿Pero por qué no le podemos pedir una canción entre ambos? No le vamos a pedir toda la canción, pero por lo menos le vamos a pedir cuatro frases, cuatro versos. Lo involucramos al padre de familia. Mucho más están involucrados los padres de familia en inicial, primaria, y en secundaria lo dejan casi libre. Y cuando no debería ser así. Entonces, los padres de familia están enterados de cómo van a ser evaluados sus hijos. Por eso es que es importante la comunicación directa, ¿bien? Las orientaciones que se tienen que tener con los padres de familia en el uso adecuado, por ejemplo, de los celulares. Es una herramienta muy buena, sí, pero hay que hacer un control de qué manera se va a fortalecer este elemento para el aprendizaje de los estudiantes. A ver, otra respuesta acá, vamos a ver. A ver, pongan, Susi, trabajar, Mima, ¿quién fue? Allá, Mima, siempre me colócalo en uno, cuatro, tres, ¿ya? Bien, trabajar con los padres de familia y otros aliados de diferentes instituciones que contribuyen al desarrollo del aprendizaje y la calidad. Ya, ya, pero recuerda, esta pregunta es padre de familia, ¿ya? Puntualizar ahí, por favor, gracias. Atención al padre de familia no pide la igualdad con las dificultades académicas y emocionales, perfecto, y las orientaciones necesarias. Ahí vamos a ver otro caso. Vamos a suponer muchas veces que los padres de familia no aceptan que sus menores hijos, por decirles, tenemos una forma consensuada que tiene cierto grado de autismo. No, y él es normal en la casa. ¿Cómo va a ser autista? Y piensa que el autismo, pues, es una enfermedad, pues, irreversible, anacrónica, ¿no? De repente porque no están enterados, ¿no es cierto? Y cuesta muchas veces que los padres de familia lo puedan entender. O que tenga deficiencia de atención. O que sea muy, digamos, en este caso, extrovertido. ¿No? Entonces, no les cuesta. Entonces, ¿qué orientación le vamos a dar a los padres de familia? Y los padres de familia también tienen que aceptar esa característica. Que muchas veces hay cosas que no lo podemos solucionar en el aula y tienen que buscar especialistas. Pero ahí, profesor, disculpe, ahí no tiene que ver... Siempre en los colegios nacionales hay un psicólogo, ¿cierto? Sí. Más bien deberíamos derivarlo a... Exacto. Porque él, como profesional, él debe... Nosotros no somos especialistas en poder determinar el autismo, ¿cierto? Exacto. No somos especialistas. Entonces, sería un punto menos para nosotros porque no somos los especialistas. Exactamente. Que se derivaría a los psicólogos que ahora en todos los colegios nacionales hay un psicólogo. Y él es el profesional que tiene que darle, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bien. Listo. Bien. Ya lo tienen claro. Entonces, no te olvides. Estás puntualizando exactamente qué es lo que le corresponde al padre de familia y cómo tienes que trabajar con el padre de familia. Porque para eso no es para llamarlo al término del trimestre o semestre que el niño está mal, sino hay que anteceder a ello. Informar adecuadamente, oportunamente, de cómo está yendo su menor hijo. ¿Ya? Hay que prever, no te olvides, palabra, prever, anteceder, ¿ya? ¿Pero para qué? ¿Por qué ya sabemos eso? Porque cuando ingresamos al aula, al inicio de año, ¿qué hacemos? Una evaluación diagnóstica. 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 Y ahí sabemos cuáles van a ser las características. Y los tutores tenemos esa... Exacto. Los tutores tenemos que estar alerta con todo. Está, exacto. Tenemos que estar alerta con los, con 20 sentidos, por decirle de esa manera. ¿Por qué? Se comporta de otra manera. Pero en mi casa es tranquilito, él lo hace. Pero en el colegio, ¿en el colegio cómo se da? ¿No? Y a veces los padres de familia no entienden eso. Entonces, hay que ver las partes positivas que nosotros podemos desarrollar con ellos y juntamente con el padre de familia. No en el enfrentamiento, sino en la solución adecuada, conveniente, hacia el mejor aprendizaje de quién? De los estudiantes. Perfecto. A ver, ¿alguien más para pasar a la cuarta pregunta? Involucrarlo día a día en el logro de la promoción de aprendizaje de sus hijos. Perfecto, Julio. Ambos somos responsables, ¿no? Bien. Perfecto. Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta más para pasar a la siguiente pregunta? Vamos a la pregunta número cuatro. Me escriben, por favor, la respuesta cuatro, ¿ya? Porque a veces me escriben y no los leo adecuadamente, ¿ya? Comparta una experiencia reciente sobre una actividad o tarea que haya realizado de manera colaborativa junto con otros miembros de la institución educativa. Ahora te pide, ¿en qué consistió esta actividad? ¿Y cuál era la meta en común del equipo? Esta la respuesta. Mira, ¿eh? La respuesta cuál es, ante todo, el trabajo colaborativo, el trabajo común en equipo. ¿Ya? Bien. Dice, ¿cómo se organizó el equipo? ¿Qué rol desempeñó y cómo aportó al logro de la meta común? Siempre vas a resolver una pregunta de ello porque te están dando varias alternativas, perdón, varias preguntas sobre una sola. Dice, ¿no? Si has trabajado en trabajo colaborativo en equipo, ¿no? ¿En qué consistió la actividad? ¿Cuál era la meta en común del equipo? ¿Cómo se organizó el equipo? ¿Qué rol desempeñó? O sea, ustedes, ¿qué rol desempeñaron ustedes? ¿Y cuál fue el aporte al logro de la meta en común? Bien. A ver, respuestas. Vamos. Los exportes. Doctor Messi, bueno, en mi caso, en mi trabajo era, al inicio del año nosotros trabajamos talleres, talleres de danza, talleres de instrumentación, de ensambles y talleres también de pintura, cierto, de cante. Entonces, hicimos un proyecto y lo presentamos a la dirección y cada profesora de arte, porque es colegio nacional, cada profesora de arte trabajó en talleres. ¿Cuál era nuestra meta? Nuestra meta era ganar en los juegos florales y así lo hicimos, cierto. Esa meta, cada profesora daba parte de su tiempo, cierto, de parte del tiempo que nosotros trabajábamos en nuestras horas. Llegábamos los días sábados al colegio y trabajamos cada uno su taller, cierto. La meta era que ellos participaran en los juegos florales y que logremos colocarnos en primer lugar, cierto, en las diferentes disciplinas. Bien, perfecto. Los tres profesores y los organizamos en equipo y el objetivo fue, pues, ya sí fue, logramos, cierto, ubicarnos en los diferentes puestos en los juegos florales y estos juegos florales, no solamente en los juegos florales, sino también hubieron también otros proyectos. Los profesores, los profesores hicieron, cierto, de entrenamiento y estos, todos los productos que hicimos los presentamos en un día de logro, cierto. No presentamos los proyectos de cada uno de los chicos, sino presentamos los proyectos que habían tenido un reconocimiento a través de la UGEL y fueron premiados, cierto, y se invitó a los padres de familia para ese. Ya, perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, el trabajo colaborativo fue realizar un proyecto artístico y el logro fue llegar a los primeros puestos dentro de los juegos florales, ya, así, concreto, porque el tiempo te gana, ya, muy bien. A ver, otra respuesta. Vamos, amigos, de lo que está en el mercado. Bueno, nosotros hicimos un proyecto de periódicos morales, ¿no? En donde quizás mis estudiantes realizaron su periódico mural con material reciclable y quizás la finalidad o el objetivo era ganar el concurso, ¿no? Porque era un concurso de periódicos morales y quedamos en primer puesto. Los estudiantes, cada uno aportó con los materiales, colaboraron para comprar diferentes materiales y así se repartió rol, ¿no? A cada estudiante para que traiga una noticia de repente para el periódico moral y quedó excelente nuestro periódico moral y quedamos en primer puesto. Bien, Julio, ahí están utilizando la 5R del ticre, rehusa, reutiliza en la contribución de la mejora del medio ambiente, ¿ya? Ese es el logro, ¿correcto? Lógicamente, luego viene ya, pues, la ocupación de los primeros puestos, ¿no? de cómo podemos utilizar estos elementos necesarios para generar obras artísticas en esas condiciones. Perfecto, Julio, gracias. No te olvides, la meta es la conservación del medio ambiente, teniendo en cuenta estos materiales que se pueden reutilizar. Así, concreto, puntual. Ya, vamos. Otra respuesta final. A ver, profesor. A ver, profesor. A ver, profesor. A ver, escucho, a ver, la dama o el caballero. La dama primero, la dama. Ah, gracias. Solamente quería aportar un poquito, de repente, este, los, tenemos que tener cuidado al hacer la entrevista también, no sé si sería bueno no redundar, ¿no? Exacto. Del punto, de repente. Muy bien, Patricia. Y en cuanto al trabajo en equipo de docentes, luego de una, de dos años de pandemia, nosotros los docentes, venimos con un estado emocional no tan bueno, ¿no? Entonces, nuestra idea fue, como docente de arte, realizar ensayos de danza prácticamente en unas horas adecuadas. Y nuestra meta es sentirnos bien, ¿no? Danzar para sentirnos mejor de salud o emocionalmente. Algo así lo trabajamos. Ese fue nuestro proyecto en común en lo que es este trabajo colaborativo con los dos. Bien, entonces, la, la meta común era, para mí sería, en ese caso, la danza como medio para equilibrar el estado emocional de los estudiantes. ¿Ya? La contribución. Perfecto, gracias, Patricia. Muy bien lo que dijo Patricia. No hay que redundar mucho, hay que ser concreto en algunas cosas y poder, sobre eso, seguir trabajando. Pero no te olvides, porque te he dicho bien claro, ¿cuál es la meta en común? El trabajo de equipo, ¿no? A través de lo docente. Vamos a ver una respuesta ya. Profe, bueno, leo Héctor y, perdón. Sí, te escucho. Bernardo, profe, Bernardo, disculpa que estoy con el acto de mi hijo. Mira, bueno, la experiencia que nosotros hemos logrado en equipo es haber trabajado las situaciones significativas para así elaborar las experiencias de aprendizaje dentro de la institución, ¿no? En cada, este, cada experiencia que terminamos, nos reuníamos todos en equipo con todos los docentes para luego, pues, resolver el tipo de problema que estaba situándose, no en la experiencia, en las situaciones significativas. Entonces, eso nos, nos, nos ayudó bastante, porque muchos colegas, o sea, hacíamos un trabajo íntegro, ¿no? Con todas, con algunas áreas, ¿no? Que, que va, iban de la mano con arte, arte, desarrollo personal, ciencias sociales, comunicación, e inclusive hasta con CTE. Esa era la experiencia que hemos cogido nosotros integralmente con, con el equipo de docentes. Bien, era, entonces, el trabajo interáreas. Un trabajo interáreas para, ¿para qué? Solucionar, ahí tienes que indicar, cuando estabas hablando de situaciones significativas, tiene que ver una problemática grande que han, que han, para consensuar entre las diversas áreas, el mejor desarrollo del aprendizaje, ¿no? Bien, gracias, perfecto. Cristel nos escribe. Maestro, buenas. Aún no hemos ejercido la profesión, ¿qué podríamos responder con esta pregunta? Muy bien, Cristel. Muy bien, Cristel. Buena pregunta. Entonces, si no tienes ahí. Profi, mi respuesta. A ver, a ver, a ver. ¿Alguien, alguien me está escribiendo? A ver, te escucho. Sí, sí, sí. Está bien mi, mi respuesta de, de Héctor Raúl. Escribí en el chat. ¿Está bien o está mal? A ver, Víctor Raúl. Este, justo estaba leyendo. Víctor Raúl. Raúl, Raúl. Víctor Raúl. Sí, Víctor Raúl. Sí, Víctor Asensio. Involucrado que fue la profesión de la religión. Hemos organizado, colega, revalorando la fiesta de Navidad y un niño familiar. Sí, está bien, perfecto. Acá está revalorando, ¿qué? La fe. ¿Correcto? Puntualmente está revalorando la fe. La identidad cultural a través del desarrollo festivo, de integración familiar. Perfecto, está bien. Perfecto. Gracias, este, Héctor Raúl, no lo había leído. Bien. Ah, estaba leyendo. Quiero dar respuesta a esta amiga de nosotros, Cristel, que dice, ¿qué pasa cuando la persona no ha tenido experiencia? ¿Cuál sería la respuesta? Nos está preguntando, ¿no? Entonces, acá, lógicamente, como meta común, lógicamente que no ha participado, pero puede incluirla en el otro elemento, ¿no? ¿Qué dice acá? Comparto una experiencia, ¿no? Entonces, podríamos encontrar ahí que las características colaborativas nos permiten también mejorar nuestro trabajo dentro de las formas del desarrollo y del aprendizaje, buscando la mejora o la formación integral de nuestros educandos a partir de nuestro área. Listo, saliste, ¿no? ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia usted concretamente ha realizado durante las prácticas se desarrolló esta actividad? ¿Correcto? ¿Ve? Porque recuerda que las prácticas, que las prácticas docentes que han tenido la práctica profesional pre-1, 2, 3, 4, etcétera, intensiva, etcétera, es parte también del desarrollo, ¿cierto? Porque han hecho prácticas profesionales, ¿eh? Ahí está tu experiencia. Bien, gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que estaba hablando? ¿Le corté? Yo, maestro, me gustaría participar. A ver, te escucho. Sí, una de las experiencias que tuve dentro de mi institución educativa fue el trabajo colaborativo con el área de religión, ¿no? En esta parte nosotros trabajamos los que son las artes visuales, la disciplina de pintura. Hicimos la elaboración de murales con un mensaje francistano. Fue un trabajo colaborativo ya que intervinieron los estudiantes, sobre todo los de promoción de pintura secundaria, la docente quien le habla, el área de religión y también promotoría, ya que tuvimos el apoyo, sobre todo económico, para los materiales solicitados. Y, bueno, el objetivo o la meta común del equipo, pues, era demostrar de alguna forma que las áreas, o bueno, en este caso, las artes visuales, es una forma de poder desarrollar la sensibilización a través de imágenes franciscanas, sobre todo, dar a entender o a conocer de que Dios debe estar dentro de nuestro camino, ¿no? A través de esas imágenes. Perfecto. Todas las artes se relacionan. Algo más que quiero aportar ahí. Antes de dar la respuesta a nuestra, a Mima, a nuestra compañera Mima. Todas las artes, todas las artes, todas las artes, todas las artes se relacionan con todas las áreas. Aunque usted no lo crea. Profesor, ¿matemática tiene que ver con arte? Por supuesto que sí. Desde las características que desarrolla las matemáticas de lo que son la forma de racionar, razonar, racionalizar. Y tiene que ver con arte. Del desarrollo de la imaginación. ¿Dónde está la característica en el arte, el desarrollo creativo? Tiene que ver mucha imaginación. Y en matemática también el niño tiene que tener mucha imaginación para poder resolver. Y otra de las características en arte, encontramos respuestas a un, a una problemática. Y tenemos variedades de formas de hacerlo. Similar. En matemáticas hay formas distintas para poder resolver un, un problema. Y no se olviden, ahora sí, escúcheme todos, por favor. Toda su vida tienen que leer a Leonardo. Ya hemos comentado. Leonardo es el más grande patriarca. Porque desarrolla dos aspectos importantes del ser humano. La parte lógica, racional, que es nuestro hemisferio izquierdo. Y la parte holística, que es el hemisferio derecho. En las características, hasta ahora, no hay otra persona que ha podido hacer las cosas que ha hecho Leonardo. Inventor, arquitecto, escultor, ingeniero. Ha hecho prototipos de diversas características, mecánicas, etcétera. En el tiempo y en el desarrollo del arte, pues, hasta ahora sigue siendo un artista que no la han podido superar, ¿no? Ya le hemos dicho a Salvador Moni. Ustedes han visto a él con una bola de cristal en su mano. Y con su dedo levantadito, como si fuera, en este caso, Juan, ¿cierto? Y esa bola de cristal transparente que al fondo se ve su mano. Ha pasado cerca de 20 capas de pintura para poder lograr el efecto del cristal que tiene en la mano. Entonces, ¿el arte tiene que ver con el desarrollo de la ciencia? Sí. Psicología utiliza mucho de los esquemas de las artes para interpretar las características psicológicas. Entonces, cuando dice, pinta un árbol, nosotros lo vamos a pintar de punto de artística. Evaluar a un artista es bien difícil, ¿no? Porque en psicología dibujar un árbol sería, pues, su tronquito, su rama, etcétera, y su raíz, ¿no? Y colocarle una línea de tierra, se acabó. Pero nosotros vemos de otro punto de vista, ¿no? Eso, por ejemplo, con filosofía, dentro de la estética. La estética es una disciplina que está dentro de las características de la filosofía. El por qué. ¿Se dan cuenta? Entonces, el arte no es solo. El arte es integrado con todas las áreas. De los cuales, ¿cuáles tienen mayor relación? Ya lo hemos dicho. Comunicación, educación física, por la parte motora, religión, por las características interculturales, culturales y creencias, fe, correcto. Ciencias sociales. CTA, por el desarrollo de las TIC sociales, que me dice usted, involucra. No hay arte sin historia, historia sin arte. Y eso, que últimos tiempos hemos dejado de lado. La historia del arte es vastísima, ¿no? Yo en la Escuela de Villas Artes, perdóname que lo diga acá en Lima, aquellos que son de Lima, nuestra generación antigua, ¿no? Rota, humareda, etcétera, etcétera. Bueno, este, de las ocho de la mañana hasta las once, era talleres. Y a partir de la una, hasta las cinco de la tarde, teoría. Y a partir de las seis de la tarde, hasta las nueve de la noche, dibujo, los cinco años. Y ahí era la historia, pues, este, carela, me acuerdo, mi profesora, muy vasta. Y el sábado, de ocho hasta la una de la tarde, interpretación de textos extranjeros. Entonces, teníamos una cultura, mucho vasta. No era de ocho a una, como muchos, este, ahora las tienen. No quiero desmerecer a ninguno, pero quiero ver qué esa característica que era. Y ahí la historia era, pues, realmente historia, ¿no? Yo, hasta ahora, pues, tengo ahí algunos slides de esa época. Los libros eran extranjeros en mayor proporción. Y después ya se fueron haciendo connotaciones. Eso es lo que nos falta, escribir el arte que hay en el Perú. Cada uno de las regiones tiene una vasta información de arte y que no hemos puesto a escribirlo. Y eso les está faltando. Eso está faltando muchísimo. Bien, vamos a ir, a ir rolando, bien, sociales, matemática, comunicación. Y me falta leer acá para pasar a otro, por favor. Dice, mi experiencia en el trabajo colaborativo fue integrar tres áreas en el trabajo de la experiencia de soluciones creativas. Mi aporte en el área de arte fue desarrollar el tema modelado de Mete Común en la elaboración de la guagua tantas. Muy bien, una actividad muy concreta de las guaguas, ¿correcto? Muy bien. En tiempos de pandemia. Entonces, ¿con qué hemos podido controlar esas emociones? Realizando los dibujos, pintura, canto y baile. No sé si eso estaría bien mi experiencia. Bueno, eso es lo que yo tuve la experiencia en la institución donde he trabajado. Perfecto, muy bien. Algo para todos, chicos. Lastimosamente, ser viejo tiene muchas cosas, ¿no? Bien, les digo, les cuento. Este, cuando yo he estudiado en un área rural, colegio, nosotros no formábamos. Primero nos sentábamos en la piedrita, en la pirca, ahí, todos. Y sacábamos nuestro cancionero. Eso es lo que les digo a todos. Todos apunten. Ese sería un objetivo común. que todas, todas las instituciones al inicio de la actividad, cuando hacemos, debemos hacerlo cantando. Y teníamos tres grupos de canciones. Una populares, comunas, una religiosas, y la tercera que era de acuerdo a las fechas cívicas. Y ustedes dirán, pues, pero profesor, ¿en agosto qué puedo cantar? Genera, pues, cántala. Que no puedes tener la capacidad de poder crear una canción cortita. Profesor, en septiembre no hay nada. Créala. Eso nos falta. El cantar. ¿Por qué? Entonces, no está en la sola, la formación nada más. Está en generar algo diferente. Esto ya una, como un proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué te ayuda, qué te ayuda a cantar? Eso, lo que ustedes han dicho, a expresar tus sentimientos, tus emociones. Que son a veces emociones encontradas, pero nos libera. Nos sensibiliza. Nos apacigua, nos controla. Y vamos luego, con gran emoción, con gran entusiasmo, a recibir nuestras clases. Yo sé que en algunos colegios las hace, pero no en la gran mayoría. Por una consulta. Dígame, Gianmarco. Giannino. Profesor, mire, yo particularmente soy historiador de arte. Soy egresado de San Marcos. Y hice educación y me especialicé en arte también en San Marcos. Trabajé muchos años y he trabajado como profesor, pero a nivel de docente, profesor superior, ¿no? Soy docente de patrimonio cultural, identidad, todo eso ocurre. En la experiencia que tengo como profesor de aula de EBR, he trabajado en colegio particular, pero igual estoy postulando pues al nombramiento, ¿no? Entonces, pero mi experiencia en actividades que he realizado son de trabajo interdisciplinario y se maneja desde el EBR hasta el nivel superior. Porque cuando yo hago una actividad de una visita a un museo, un centro cultural, y queremos que haya participación también del área de comunicación, una visita al Centro Histórico de Lima, pero vamos a la Casa de la Literatura. Entonces, el profesor de lengua literatura se siente contento porque se está integrando a esta actividad que no solamente es la visita al museo o a las catacumbas o al museo de arte, ¿no? Y el profesor de ciencias sociales se le integra donde está de repente en la cultura mochica, nazca, y él también puede ver que sus clases se han integrado a la visita que se ha realizado en esta actividad, ¿no? Es un poco mi experiencia, yo he trabajado a nivel de museos, entonces siempre trato de realizar este tipo de actividades interdisciplinarias, ¿no? Entonces, no sé si eso está bien ponerlo como respuesta, ¿no? No sé. Y si es que, como usted mencionó a Leonardo da Vinci, uno de los aportes también que dio fue que Leonardo esperaba que muriera una persona y él dibujaba la parte interna de sus órganos y fue el pionero de la anatomía. O sea, eso se suma un poco más a lo que nos está contando de la genialidad de Leonardo da Vinci, ¿no? Es un genio total, ¿no? Bueno, y en lo que comentaba de filosofía, los griegos, pues el arte griego por excelencia era la perfección, la simetría, la belleza, la proporción. Y es ese modelo de belleza que para Aristóteles lo veía como conocimiento superior, el grado, uno de los grados más altos del conocimiento de la ciencia, ¿no? Que para él, él lo veía, el grado superior era la filosofía de la ciencia, pero el grado, el cuarto grado del conocimiento era el arte como conocimiento superior, que no lo llegaba ninguna otra actividad, sino para los griegos, para el mundo griego occidental era el arte, ¿no? Por excelencia. Bueno, gracias, profesor. A ver si me apoya un poco con esto de la duda que tengo de postular al... ¿Qué podría hacer eso? Gracias. Sí, perfecto. Por eso le decía, acá te miden ellos, por eso tiene que ser puntual. Voy a leer esto para poder responder las preguntas, ¿ya? Me dice Martín Torres, nos dice, proyecto de arte, planificamos cinco maestros, un maestro con danza de la costa, la sierra, otro colega con danza de la selva, otro colega con melodías, flauta, dulce, y el otro docente con pintura, con mimo, teatro. El tema, a ver, ahí es el tema, desarrollamos las emociones, meta común, la presentación de todos los lenguajes artísticos. Ahí viene el lenguaje del arte integrado, perfecto. Desde Wagner, del lenguaje integrado, perfecto, gracias. Ah, bien, acá varias cosas. Este, Yanino, este, Yanino, perdón, disculpe, ahí estás desarrollando... Yanino, ¿no? Ahí está desarrollando dos aspectos, Yanino. Estás en los dos enfoques. Uno es interdisciplinar, que la gran mayoría dijo, por eso te decía bien claro, chicos, liguen con las características que tiene el currículo. No te olvides. Eso es lo que hemos recomendado siempre. Y acuérdate que ayer mencioné ahí, cuando he hecho una comparación de los lenguajes, ¿quién aporta? ¿Quién dice? ¿Sobre quién te sustentas? Y el segundo aporte que estás mencionando está dentro de la interculturalidad, Yanino. ¿Correcto? Más aún todavía. Cuando tú estás hablando de la visita al museo, nosotros en la característica del desarrollo del arte, tenemos una didáctica, una metodología. ¿Cuál es? La exposición tipo museo. ¿Qué quiere decir esto? Que al término de la clase, los estudiantes deben de presentar sus trabajos hasta dónde han llegado. Si han terminado, bienvenido sea. Pero si no han terminado, también. O si es del proceso, del mismo modo. Expone cómo han desarrollado. Ahí vemos las diferentes características del nivel de logro de los estudiantes. Un inicio, otro en proceso, otro ya finalizando. Y vamos a ver cómo se van desarrollando. Y eso tiene que ver con el museo, porque se expone. Más aún todavía. ¿Dónde está la característica del técnico de museo cuando hacemos generalmente la actividad del logro del aprendizaje? Que puede ser bimestral, semestral o anual. Y ahí están todos los trabajos. Y lógicamente, que cada trabajo va a estar especificado, este, por su leyenda, qué es lo que han desarrollado los chicos, con su título general. No es agarrar y colocar solamente los trabajos de los estudiantes, sino es también un poco que orientar a las personas que van a visitar qué es lo que ha desarrollado, qué capacidad ha desarrollado, cuál ha sido su nivel de logro, cuál ha sido su desarrollo de sus aprendizajes esperados, ¿correcto? Y otra cosita más que hablabas, por eso comentábamos, que el arte no solamente está ligado a una ciencia, se interacciona con varias ciencias. Dentro de esas características de la ciencia está con la antropología, con la sociología, con la filosofía, con la historia, con la educación. ¿Por qué? Porque el arte es parte de la educación y la educación es parte de la cultura. Entonces, estamos por buen nivel. ¿Por qué? Tú que estás desarrollando en mayor proporción ahí, estás desarrollando la característica de la apreciación del arte. ¿Con qué capacidad? Con la capacidad de contextualizar. Porque me has mencionado las características de cómo está en la función del arte con Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera. Y eso no ha terminado. Durante todo el desarrollo de la historia del arte, siempre han tomado en diferentes ángulos dentro de los filósofos más importantes. Hegel, por ejemplo, que también tienes a Descartes, también que ha trabajado mucho sobre ellos, ¿no? Hegel ha trabajado cerca de buen tiempo con las características del arte. Y no solamente él, son muchos más, ¿no? Pero bien, dejémoslos ahí, que eso es lo que querían ustedes chicos. Este tema es un tema puntual de especialidad. Por eso le decía bien claro, en la institución educativa, que dice, ¿no? Qué rol desempeñó y cómo aportó al logro de la meta en común. Acá es el trabajo consensual, ¿no? Donde todos tengan su participación. Algo que comentabas, por ejemplo, dentro de la visita que hablabas, por ejemplo, ese se llama el plan Dalton. ¿Por qué? Muchas veces, este, los países europeos al año hacían una visita a X lugar y registraban todo. Todos tenían que tener su cuaderno de apuntes. Y entraban todas las asignaturas, geografía, historia, economía, etcétera. Y eso se está dando, estamos replanteando esa característica para poder buscar el logro en común, el objetivo en un cuárez. ¿Cuál es? La mejora de la calidad educativa. Uno, la formación integral del estudiante EBR y de su aprendizaje también autónomo. Que puedan desarrollar esas capacidades, esas habilidades que tienen nuestros estudiantes. ¿Correcto? Bien. A ver, una pregunta, una respuesta más y pasamos a otro si no hay más respuesta. Excelente. Bien. Profesor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Muy amable. Bien, listo. Sigamos, sigamos. A ver, a Yori, ¿me estás levantando la mano? Sí, profesor, yo. Profesor, buenas tardes. Te escucho. Tu voz, tu empresa. Vamos. Profesor, este, justamente en la temática, nosotros, por ejemplo, era la violencia de niñas y niños y adolescentes que se viene pintando. De lo cual, el objetivo era promover la creación artística como una forma de prevenir la violencia de niños, niñas y adolescentes. También promover la reflexión crítica sobre la problemática de la violencia. De lo cual, han participado, por ejemplo, en primaria y en secundaria, ¿no? Desde la directora, ¿no? Y de lo cual, al final, se ha concluido con una exposición artística. Y después, hemos tenido, evidente, también un catálogo para todos, para toda la institución, profesor. Muy bien. Felicitaciones, Ayori. Ya, ahí no te olvides. Muchas gracias, profesor. Vemos, ahí hay un trabajo que se llama la forma antinómica, de los cuales consiste en los dos contextos, ¿no? Ver las cosas positivas, ver las cosas negativas, y luego hacemos un cruce. Y al final, encontramos a las conclusiones y al desarrollo del compromiso. Muy bien, perfecto. Eso es lo que se quiere. Bastante debate, bastante reflexión de la parte de los estudiantes. Bien, ¿alguien más? Gracias. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Listo. Sigamos, entonces. Pasemos ahí. El tiempo nos gana. Es cortísimo. Vamos a continuar. La última pregunta de esta zona. Por lo que hasta ahora veo, esos ánimos, por favor, para el día de la entrevista. Vuelvo a recalcar. Claro, concreto, preciso, a las preguntas que las están haciendo. Una vez que las resuelven las preguntas, las puedes complementar, ¿correcto? Y como dijo Patricia, no, no redundemos mucho sobre la idea que ya hemos vertido, ¿correcto? Ampliemos un poco más, ¿ya? O fundamentemos mejor, ¿correcto? Bien, no redundar mucho. Perfecto, sigamos. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Qué habilidades personales que usted posee considera que favorecen o fortalecen el trabajo colaborativo? Acá viene, menciónalas una a una y explique cómo estas favorecen el trabajo equipo. Vuelvo a repetir, ¿qué habilidades personales que usted posee consideran que favorece o fortalecen el trabajo colaborativo? O fortalecen el trabajo colaborativo, mencione una a una y explique cómo estas favorecen el trabajo en equipo. Listo, los espero las respuestas. A ver, sus opiniones nos interesan. A ver. Profesor, este, la comunicación asertiva, cuando se trabaja en grupo, también no hay que saber escucharlo, ¿no? Eso sería, profesor. Ya, muy bien. Tú has hablado de comunicación asertiva, la característica democrática, el saber escuchar, muy bien. Recepcionar las opiniones, aceptar las opiniones, respetarlas, perfecto. Bien, gracias, Edwin. ¿Alguien más? Su comentario, sus opiniones, sus opiniones, son importantes. ¿Alguien más? Aquí más. A ver, Julio, escucho, Julio. Una de las habilidades que tengo quizás es que soy tolerante, ¿no? No soy, soy flexible en las presentaciones de los trabajos de los estudiantes, ¿no? Hay flexibilidad, no soy muy exigente, quizás, ¿no? Muy bien. Complementa ahí, Julio. Les doy las oportunidades que ellos puedan elegir de acuerdo a sus intereses. Y mi función está en poder orientarlas. Muy bien, perfecto, Julio. ¿Alguien más? Gracias, gracias. Porque te dice bien claro, menciona una a una y explícala. Muy bien. Tolerante, muy bien. Esa es una de las cualidades que siempre debemos tener en el aula, ¿no? Tolerante. No a veces me sucede a mí también. Les digo, perfecto, listo. ¿Alguien más? Apunta, Julio. Apunta, Julio, lo que estás diciendo. Apunten lo que están diciendo, porque ellos van a fortalecer. Ya, no se olviden. Ahí nuestro gran amigo William ya está haciendo las conclusiones de cada uno de los aportes. Y eso hay que interactuarlo. Vamos. ¿Alguien más? Patricia. Personales que considero que establece mi trabajo colaborativo sería ser empática, ya que esto haría que yo me ponga en el lugar de la otra persona. En este caso, de mis estudiantes y también de mis colegas. Y esto favorecería el trabajo más en equipo, fortalece ya nuestras, de repente, nuestras habilidades. Perfecto, Patricia. Es comprensiva de acuerdo a las opiniones de lo demás para llegar a un bien común. ¿Correcto? Perfecto. Te pide tolerancia. ¿Ves? Mira, involuntariamente esta pregunta te lleva a ello. A ser empática, proactiva. ¿Cierto? ¿Colaborativo. ¿Cierto? ¿Pertinente. ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos a escuchar o escribir. A ver, listo. Las habilidades de Holanda, Yarino. Perfecto. Bien. Bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, aquí, maestro Polito. A ver, Héctor. Sí, sí. Bueno, colegas, creo que para las entrevistas tenemos que ser precisos. No tratar de inventar nada con los lenguajes que no vienen al caso. En este caso, por ejemplo, nos pregunta, ¿qué habilidades personales que usted posee o considera que favorece y fortalece el trabajo colaborativo? En mi caso, por ejemplo, yo soy profesor de arte, pero tengo muchas habilidades. Una de ellas, yo elaboro lo que es el horario institucional para todos los colegas. Hago lo que es el cuadro de distribución de horas. También tengo esa habilidad, ¿no? Y otro, por ejemplo, fomentar actividades culturales, artísticos. Generalmente me recae, como soy profesor de arte, generalmente lo hago actividades artísticas durante todo el año. Todas esas actividades lo hago en bien común y considero que es parte de lo que es el trabajo colaborativo institucional. Bien, perfecto. También puede ser, doctor Nessi, por ejemplo, fundamentalmente en el arte es la creatividad, ¿cierto? Sí. La creatividad, el liderazgo. Sí. El espíritu crítico. Exacto. También poder resolver la resolución de problemas. Sí, que son diez habilidades que nos llevan al éxito profesional y personal, ¿cierto? Exactamente. La empatía, la inteligencia emocional. Eso es fundamentalmente la creatividad. Uno tiene que decir la creatividad, pero, ¿cierto? Desde mi punto de vista, porque nosotros somos de arte, somos creativos. Sí, perfecto. Exactamente, sí. Muy bien. Entonces, ¿alguien más? Doctor, que de repente nosotros hemos hablado más de características como docentes y no como habilidades, a lo que dice el colega Héctor. Exactamente. De eso se trata. Las habilidades. Por eso dice bien claro. Las características bien centradas ahí, ¿ya? Las habilidades. ¿Qué habilidades tienen? ¿No? Aparte de lo que cada uno como potencialidad, ¿no? Entonces, ¿cómo esa habilidad fortalece lo que más identifica a ustedes, ¿no? Ya lo hablaron bien claro ahí, Anina decía, las habilidades blandas que tiene cada uno, ¿no? Cada uno de estos elementos, ¿cómo va a entenderse y van a plasmarlo en el trabajo en equipo? Y por eso te dice mencionar sobre ello. ¿Ya? Bien. Pasamos que el tiempo nos ha ganado. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, contribución en la construcción e implementación del instrumento de la gestión de la institución educativa. Dos puntos. A ver, vamos. Tres preguntas. Ahora sí, corto porque el tiempo es oro. Da. ¿Qué instrumento de gestión de la institución educativa conoce? ¿Qué instrumento de gestión de la institución educativa conoce? Seleccione uno de ellos, describa en qué consiste y explique su utilidad. ¿Qué instrumento de gestión de la institución educativa conoce? ¿Qué instrumento de gestión de la institución educativa conoce? Seleccione uno de ellos, describa en qué consiste y explique su utilidad. Bien, respuestas. Vamos. Son cuatro instrumentos de gestión que se maneja dentro de la institución. En mi caso, he sido coordinador de lo que es la elaboración del PAT. Ya, y ahí es donde establecemos el cronograma y las actividades que se realiza durante todo el año. Gracias. Bien. Ya habló el... Lo importante es el proyecto educativo, institucional, que realizamos al inicio del año con todas las profesores, ¿cierto? Bien, perfecto. Plan anual de trabajo también, el reglamento interno. Bien. Manual de organización. Ya, perfecto. Bien, vamos. Uy, hay bastante respuesta. El RIN también. A ver, Bernardo. El RIN, el reglamento interno. El RIN, el reglamento interno. Muy bien. Perfecto. Ya está. Patricia nos dice el PI, el PCI, el PAT, el reglamento interno, Rolando el PI. Muy bien, el PAT. Perfecto. El PI, el PAT, David, el PCI, el RIN, Rolando el RIN. Perfecto. Susi nos dice el PCI. Rolando nos dice el PCI. Susi nos dice el RIN. Mima nos dice el PI, el PAT, el PCI, el RIN. Muy bien. Perfecto. A ver, ¿quién más está? Eloida también responde el PAT. A Yori, el PAT. Muy bien. Yanino, el MOF. Muy bien. ¿No? El reglamento interno. No, MOA, MOA, profe. Hay que precisar bien. Son cuatro instrumentos de gestión. Colegas, hay que conocer, de alguna manera, todos los cuatro instrumentos. Y, a la vez, en el mes de diciembre, se hace una propuesta para proyectar para el próximo año. Y se reajusta en el mes de marzo, en la semana de gestión, lo que son los cuatro instrumentos de gestión. Bien, eso para precisar, profesor, para que tengamos los instrumentos de gestión. Para no salirnos, perfecto. Claro. Yanino tiene razón porque también es el manual de organización de funciones. Correcto. Bien. Pero tenemos cuatro, eso sí es cierto. Eso sí, nos lo vamos a dejar. El PAT, el PI, ¿no? Ustedes los han mostrado ahí. El PCI también, el RIN. Correcto. Perfecto. Bien. Sigamos, entonces, haciendo las aclaraciones correspondientes. ¿Ya? Vamos. La segunda pregunta. ¿Podría describir en qué consiste el proceso de construcción de alguno de los instrumentos de gestión que conoce? La construcción. ¿Se está pidiendo sobre la construcción, sobre el proceso de construcción de algunos instrumentos de gestión que usted conoce? A ver, respuestas. Respuestas. ¿Cómo se construye uno de los instrumentos de gestión que ustedes han mencionado? Aunque ya lo dijeron algunos. A ver. Voluntario. Todo está basado en el trabajo de la comunidad educativa. Se involucra los docentes, la parte administrativa, los estudiantes, los padres de familia, hasta los ex estudiantes. Están involucrados para realizar, por ejemplo, uno de los instrumentos de gestión. Y esto se construye en consenso y una reunión grande, no solamente una sola vez, sino en varias oportunidades. Entonces, ya, correcto, pero acá te dice describir, o sea, por ejemplo, el plan anual, ¿no? Que es de mediano. ¿Cómo hacemos el plan anual? ¿Qué intervienen para hacer el plan anual? Ya. Igual. Si es el reglamento del RIN. ¿Cómo se hace el RIN? Eso es lo que nos está pidiendo, ¿ya? Oye, dice, describir. Tiene su estructura propia cada uno de los instrumentos de gestión. Ya, perfecto. Muy bien. El plan anual, ya que es más fácil para todos. Plan anual. ¿A partir de qué? ¿A partir de qué iniciamos a hacer el plan anual? Los proyectos. Los proyectos. Diagnóstico. Muy bien, a partir del diagnóstico, perfecto. De un diagnóstico para realizar actividades. Exactamente. Con visión y visión. Exactamente, ¿no? Pero vamos principalmente en el diagnóstico, si hemos logrado o no hemos logrado lo que el año pasado se ha realizado. ¿Cierto? ¿Y cuáles fueron esas características que no se ha podido alcanzar? Y en función a ello, vamos integrando todos los elementos. Acá Susi nos dice, El reglamento interno consiste en una construcción de los valores y normas que deben tener los estudiantes y las prácticas. Perfecto. Gracias, Susi. Esta respuesta está correcta. Eso es. En función a qué, ¿no? Qué es lo que queremos lograr. Perfecto. Bien. Ahí está. Listo. Pasamos a la tercera pregunta. ¿De qué manera podría usted aportar desde su rol como docente a la implementación de los instrumentos de gestión de una institución educativa? ¿Qué aportas? En otra palabra, ¿no? En otra palabra. A ver, espero. Respuestas. Espero. Respuestas. Respuestas. ¿Tanto? A ver, voluntarios, voluntarias. Alguien, ¿de qué manera podría usted aportar desde su rol docente a la implementación de los instrumentos de gestión de una institución educativa? Ya lo han dicho. Ya han hecho varios trabajos. Vamos, la última pregunta. Alguien. Alguien. Siempre se da inicio con un análisis y el diagnóstico para poder aportar de alguna manera a los trabajos que se nos propone para un periodo. Entonces, a través de ello, creo que fortalecemos a la institución educativa cumpliendo con los metas trazados. Perfecto. Pero acá te está pidiendo de qué manera podría usted aportar desde su rol como docente. Algo más práctico para poder entender. Pero está bien. Ha hablado en forma general. Perfecto. Logrando que se cumpla lo planificado en el PAD. Ana Rafaela nos dice. Logrando que se... Ya. El aporte tuyo. Ya. ¿Qué podremos aportar? A ver. Listo. Desde el compromiso. Es un aporte. Claro, nos comprometemos. ¿De compromiso a qué? A cumplir las normas establecidas convenientemente de acuerdo a mejorar la calidad educativa. Ya está. Ese es mi aporte. ¿Qué más? Ideas que ustedes proponen. ¿No? Tres ideas tienen que ser consensuadas con todos. ¿Qué más? Desde el cambio de actitud. ¿Cierto? ¿Correcto? Perfecto. Muy bien. Para mejorar los instrumentos. ¿Correcto? Estamos de acuerdo. Ahí tiene que ver con todo lo demás. Perfecto. Vamos. Ya está. Vamos al tercer ítem. ¿Qué nos dice? Compromiso. A ver. ¿Alguien más para pasar acá? Asumiendo los compromisos a mejorar la calidad educativa dentro de la institución educativa. Bien, Bernardo. Bernardino. Bien. Perfecto. Reflexión sobre la práctica pedagógica. ¿Evalúa usted su desempeño docente? Veo. Dice. ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Utiliza algún instrumento o registro? ¿Qué hace usted con la información recogida sobre su desempeño? Ahora sí. Viene la autoevaluación. En otras palabras. Preguntas. Vamos. Esperemos respuestas. ¿Evalúa usted su desempeño docente? ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Utiliza algún instrumento o registro? ¿Qué hace usted con la información recogida sobre su desempeño? Vamos, chicos. Vamos, amigos. El tiempo es oro. Yo creo que, profesor, todos los docentes cuando estamos trabajando en un colegio evaluamos, ¿cierto? Nuestro desempeño de ciencia. Y lo hacemos, creo, después de cada sesión, ¿cierto? De cada sesión de aprendizaje. Nos evaluamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos hecho bien? ¿Qué podemos mejorar? ¿Utiliza algún instrumento o registro? Yo creo que los mismos instrumentos que utilizamos, ¿cierto? En nuestro portafolio. Vamos evaluando ahí. Y que eso se para la formación. Tratamos siempre de mejorar, ¿cierto? De que ellos hacemos con un tipo de joda, ¿cierto? Nuestras fortalezas y nuestras habilidades. Puede ser en una sesión o puede ser también a término de una experiencia de aprendizaje. Y hemos logrado la meta con nuestros estudiantes. Ya, perfecto. Bien. Vamos. ¿Alguien más? Profesor, podría ser también cuando nos monitorean, hacemos una reflexión sobre nuestro desempeño docente. Muy bien, Susy. Acertaste. Pero acá hay algo que quiero complementar con ambos. Aparte que nos dijo nuestra amiga del portafolio. En algunos casos también hay algunos docentes que también en muy en forma particular lleva un registro de anedotario o un cuaderno de incidencias. Entonces ese cuaderno sirve para poder anotar qué sucedió, qué pasó, por qué no se pudo realizar la sesión de aprendizaje o por qué no se logró los aprendizajes esperados, qué hubo, qué pasó en esos instantes, qué sucedió, qué acto no hizo que eso terminara. Y una incidencia que puede haber en el aula por X motivo, ¿cierto? Entonces eso nos llama la reflexión. Ahora, acá, en la información recogida sobre su desempeño. ¿Por qué los estudiantes X no han logrado un nivel de aprendizaje adecuado? Está, por decirte, en inicio. ¿Qué pasó? Que no viene constantemente al colegio o que falta mucho o que llega tarde o que tiene dificultades en el hogar, trabaja o estudia o vive con la abuelita o está pendiente del familiar que está enfermo o que tiene que trabajar porque la ayuda económica en la casa es poquísima. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, esa información que hemos recogido a través de la evaluación correspondiente nos permite tomar acciones para mejorar ello. ¿Correcto? Entonces, nosotros, entre nuestro desempeño personal, ¿con qué frecuencia lo hace? ¿No? Alguno lo dijo al término de la sesión de aprendizaje. Otro, de repente, si no tiene mucha dificultad, lo hará pues al término del bimestre o al término de la unidad, de acuerdo a las características, lo que tengan cada uno de ustedes. Por ejemplo, si nosotros hemos desarrollado una actividad integrada de lo que es, por decirte, la presentación del Día de la Madre, lo evaluamos. Entre los colegas, ¿cómo ha salido nuestro desempeño artístico la puesta a escena? ¿No demoramos? El amigo de danza se demoró o el profesor de música estuvo enfermo, ¿no? Entonces, ¿qué elementos vamos a poder mejorar luego de ello? Estamos hablando de la parte grupal, pero también estamos hablando de la parte personal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Nos evaluamos, por ejemplo, el llegar tarde, ¿no? Porque nadie puede decir que no, yo llego temprano todo el año, ¿no? No es que no querramos llegar tarde, sino que sucedió un problema, un choque, un carro y es la única vía y que necesariamente es que he tenido salir y todo lo demás, pero ya no se ha encontrado las características de ello, ¿no? Las convulsiones que hemos tenido algunos también no hemos podido llegar a tiempo y hemos llegado tardísimo, ¿no? Y son cosas externas, pero ¿qué hacemos ante ello? ¿Cierto? Bien, tiene que ver todas estas características con la parte personal, ¿no? No debemos tener tardanzas, ya sabemos, ¿cierto? Pero a veces sucede, no por nuestra voluntad, sino por voluntades externas que podemos tener en la forma de la movilidad, ¿no? Bien. Segunda pregunta, ¿qué fortalezas has identificado en su práctica pedagógica? ¿Qué impacto tiene estas fortalezas en su desempeño docente? Vamos, respuestas. ¿Qué fortalezas has identificado en su práctica pedagógica? ¿Qué impacto tiene estas fortalezas en su desempeño docente? A ver. Profesor, este, la disciplina, profesor, una de mis fortalezas dentro de esa disciplina está, pues, este, mi puntualidad, mi orden y la limpieza, ¿no? Porque tanto físicamente, también en mis documentaciones, ¿no? Todos están, son limpios, ordenados y hay puntuales. Muchas gracias. Bien, ya, para el... Profesor. A ver. El compromiso de los estudiantes. Ya, perfecto. Has logrado que los chicos emotivos tengan interés y se comprometan, se responsabilicen, sean reflexivos y adopten esta postura. Muy bien, perfecto. Ya. Otro, complementa. Y que, ¿cómo se ha mejorado tu desempeño docente? Ya, perfecto. Vamos, otro. Profesor. A ver, Ángela. El buen trato. Muy bien. ¿Qué has logrado con tus estudiantes? ¿Cómo se ha reflejado eso en tu práctica? Ah, cuando yo los trato con amor, con calidez, con empatía, ellos se sienten en confianza y realizamos nuestra sesión de aprendizaje. Ok. Muy bien. Entonces, el buen trato, la empatía que tienes, hace que los estudiantes tengan una mayor participación espontánea y responsable. Bien. Mira, mira, Ángela, complementa la segunda parte. Perfecto, Ángela. Bien. Otra persona. No sé, que los estudiantes. A ver. ¿Alguien más? Martín. Martín, que está leyendo. Lo voy a dejar, así que no te preocupes. No te preocupes en estar escribiendo. Si no, quiero las respuestas. Esto lo voy a dejar, no se preocupen. Porque eso está en internet, no hay problema. Ya, vamos. ¿Alguien más? Vamos con la última pregunta, entonces. ¿Qué aspectos para mejorar ha identificado en su práctica pedagógica? ¿Qué impacto tienes en estas oportunidades de mejora en su desempeño docente? A ver. ¿Qué aspectos por mejorar ha identificado en su práctica docente? ¿Qué impacto tienen en estas oportunidades de mejora en su desempeño docente? ¿Qué te falta por mejorar? Para que podamos entender mejor. A ver. A ver. A ver, a ver. Así como tenemos potencialidades, habilidades, también tenemos algunas cosas que nos faltan por mejorar. ¿No? A ver. Vamos. ¿Cuál sería? Particularmente lo que yo identifico, por ejemplo, para mejorar el manejo de instrumentos de evaluación. Son varios instrumentos de evaluación que a veces nos centramos a uno nada más y nos falta ese manejo adecuado de todos los instrumentos de evaluación para distintos lenguajes artísticos. Y eso creo que puede ser una oportunidad para poder superar con distintas capacitaciones que nos brinden. Muy bien. Entonces, ¿qué aspectos ha identificado que tenemos que tener unos instrumentos de mayor confiabilidad? ¿Correcto? Y eso es lo que me está diciendo Héctor. ¿No? Para poder mejorar en nuestra calidad de enseñanza, dado la diversidad del lenguaje que tenemos. Perfecto, Héctor. Ahí está. Bien. Eso en cuanto se refiere al uso de un instrumento, que sean validados, consensuados, ¿de acuerdo? Para poder obtener una mejor forma de poder evaluar. Perfecto. Gracias. Vamos a la última. Profesor, yo tuve, yo identifiqué una de mis dificultades, por ejemplo, ha sido la planificación, el tiempo. Ya. ¿Por qué, Susy? ¿Qué pasó? ¿Por qué el tiempo? Muchas veces en el colegio donde trabajamos se hacen horarios recortados, ¿no? Hay días que se hacen horarios recortados y no puedo lograr, ¿no? A la semana se hace un horario recortado de una sola, de un día. Entonces, en ese día casi no logro culminar, por ejemplo. Perfecto. Entonces, ahí tiene que ver los aspectos que has identificado, que por motivos de cambios climáticos, muchas veces las clases tienen que recortarse y no culmino oportunamente con la sesión correspondiente. Retomar nuevamente el desarrollo de las actividades hace que podamos nosotros sistematizar de acuerdo a las características que tienen nuestros estudiantes. ¿Cierto? Como dice Susy también, existen algunas interrupciones externas que hace que varíe las características del desarrollo de nuestra sesión de aprendizaje. Y que tenemos a veces dificultades en poder reprogramar. ¿Bien? Entonces, eso nos causa cierta dificultad. Ok, perfecto. Gracias. Vamos con la parte última. Interés por participar en acciones de desarrollo profesional. Ya está. Vamos con la última parte. Ya sé que están cansaditos. Describa una necesidad de aprendizaje profesional que haya identificado en relación con su práctica pedagógica. Esta necesidad lo llevó a realizar algún taller o curso de capacitación especialización. ¿Cuál? ¿Puede describir lo abordado en el taller o curso? ¿Puede describir cómo le ayudó lo aprendido en ese taller o curso en el desarrollo profesional? Teniendo una problemática de ustedes o de nosotros, hemos podido asistir a un taller para poder resolver esa característica de dificultades que hemos tenido. A ver. Describa una necesidad de aprendizaje profesional que haya identificado en relación con su práctica pedagógica. Esta necesidad lo llevó a realizar algún taller o curso de capacitación o especialización. ¿Cuál? ¿Puede describir lo abordado en el taller o curso? ¿Puede describir lo que le ayudó lo aprendido en ese taller o curso en el desarrollo profesional? A ver. Voluntarios. Voluntarias. 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 Profesor. A ver, Ángela. En estos tres años de pandemia, hemos tenido muchas dificultades con muchos estudiantes que han venido a reprimir, introvertidos, con baja autoestima, con miedo y temores. Ante ellos, se trabajó en la institución educativa, ahora recién que se están desenvolviendo, ¿no? Hemos trabajado festivales de danza, exposiciones, recreaciones, en el área también de educación física. Hemos fortalecido su personalidad del estudiante a través de estas actividades. Ya, pero ahí, Ángela, acá te estás pidiendo complementar con la segunda parte, dice si has recibido un taller o curso. Ya. Ya, ahí ten en cuenta. Perfecto. La primera parte va. La segunda parte tienes que complementar, ¿correcto? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Profesor. A ver, Josué. Si vos, bueno, soy felicita. ¿Más felicita? Josué es mi hijo. Si vos proyectó dos, a través de Minero, proyectó dos cursos muy importantes para nosotros contratados, ¿cierto? Que era este, que era la formación pedagógica para los contratados y otra también una especialización, aprender más acerca del área de arte y cultura. Esos dos talleres, esos dos cursos que lo organizó este, Minero, estuve yo, este, estuve yo practicándolo y es más, ¿cierto? Eso me sirvió también mucho más para completar ese taller que hemos tenido nosotros con ese, o sea, el curso que hemos tenido para poder dar la prueba, ¿cierto? Porque algunos, este, algunos, algunos, este, casos que ellos presentaron eran, también me ayudó a fortalecer el aprendizaje para poder desarrollar el curso y poder desarrollar la prueba, el examen. Porque si vos, que es del Minero, ayudó, algunos casos eran prácticos, es decir, y esto ayudó para poder desarrollarme profesionalmente estos dos cursos, que fue el curso de, para contratados, pedagogía o actividades para contratados, y el otro que era el taller, el curso de arte y cultura. Bien, perfecto, bien, perfecto, gracias, ¿alguien más? Doctor. A ver, ¿quién es nombre? Y yo he manejado mucho actualmente lo que es el taller de interculturalidad. Es más, estoy haciendo una investigación para una tesis doctoral en interculturalidad. La problemática es que tenemos a nuestros estudiantes que vienen con rasgos fenotípicos, autóctonos, oriundos de nuestros pueblos ancestrales, con apellidos también autóctonos, con maneras de hablar, con forma, con un lenguaje, el cual muchas veces ellos se sienten avergonzados. Sienten que existe en estos últimos tiempos, ya lo comentó la colega, que hemos tenido una virtualidad, hemos tenido todo un proceso de cambio, y ahora que están yendo a la presencialidad, existe el racismo, la discriminación, por todo esto, por su forma de vestir, por su manera de hablar, por todo, por todo. Entonces, esto a mí me ha ayudado muchísimo porque me ayuda a leer un poco más en una capacitación, a ver a Fidel Tubino, que habla sobre, yo soy yo, tú eres tú. Ambos somos diferentes, somos diversos, venimos de diversos lugares, de repente nuestros padres son de Cajamarca, de Ayacucho, de diversas partes. Nuestro apellido no va a ser igual, pero tenemos que aceptarnos, tenemos que ser, vivir en la interculturalidad es vivir en igualdad, en un respeto mutuo, ¿no? Entonces, eso para mí me ha servido muchísimo porque a veces uno, es una orientación que hay que estarles dando a los jóvenes porque están en una etapa donde nos dejamos llevar, esos jóvenes se dejan llevar por la influencia incluso de la música occidental, de foránea, la música, la manera de vestir, y no valoran toda nuestra historia ancestral que hemos tenido de nuestros antepasados precolombinos, prehispánicos, ¿no? Entonces, ese es un punto para mí que ha sido este último año, el crear en los jóvenes, fomentarles la identidad, el respeto y a la interculturalidad, ¿no? Ese es un punto que quería comentarte. Bien, perfecto, ya lo entendí, ya. Entonces, ahí la necesidad de aprendizaje es fortalecer la identidad cultural, ¿no? O fortalecer la autoestima también, ¿no? ¿Por qué? Porque estás hablando de personas que tienen esta, eso es muy cierto en estos últimos tiempos, ¿correcto? Entonces, ahí necesariamente dice, describa una necesidad de aprendizaje profesional, describa una necesidad de aprendizaje, ¿no? La necesidad de aprendizaje que es el desarrollo de la interculturalidad, ¿correcto? Y ahí, ¿a través de qué talleres ha llevado? A través del taller del fortalecimiento, de la ayuda para los estudiantes de las zonas urbanos marginales o de las zonas que traen estas características con relación a lo que es el proceso de la globalización, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está pidiendo. Por eso les comentaba del inicio, ¿se acuerdan que les dije que hay diferentes cursos relacionados a lo que es la enseñanza? Uno de ellos, ¿no? ¿Alguien más? También, profesor, puede ser también que cuando estuvimos en pandemia, tuvimos que capacitarnos de inmediato, ponernos a conocer el board, la parte de la tecnología. Claro. La tecnología, el artículo, ¿no? Tendríamos que aprender a manejar, por ejemplo, el Classroom, el Core, el Oracle, todo ello, ¿cierto? Yo creo que todo el mundo tuvo que aprender a una brevidad posible, ¿cierto? Escribirnos en algún curso de estos cursos de Microsoft Word y tuvimos que abordar esos talleres, ¿cierto? Esos cursos. Entonces, ahí era, ¿cuál era la necesidad de aprendizaje? El uso de las herramientas de las TIC para contribuir en el desarrollo de las actividades, de las sesiones de aprendizaje, y también, pues, lógicamente que está ahí ligado al tema de gestión, ¿no? Porque hemos aprendido mucho en ello, ¿no? A colgar, a enviar informes, y etcétera, etcétera, a través de las formas virtuales, ¿no? Bien. Hasta ahí. ¿Alguien más? Acuérdense. Miren, miren, ¿eh? Como nos han ido, se ha dado cuenta usted que en las primeras preguntas han participado la gran mayoría, y ahora nos está haciendo mucho más compleja, ¿no? Bien, sigamos. ¿Alguien más? Sigamos entonces con la última. Bueno. A ver, Julio. En mi caso, bueno, he identificado una necesidad de la baja autoestima de los estudiantes, que muchos de ellos quizás ya se adecuaron con el uso de la mascarilla, ¿no? Y mostrar su personalidad creo que les hacía tan difícil, tenían vergüenza, que vean realmente debajo de una mascarilla su verdadero rostro, ¿no? Entonces, la baja autoestima que tenían ellos me obligó quizás a llevar un curso o un taller que presentaba quizás este tipo de capacitaciones fue Jorge Basadre, un instituto donde nos daban esas capacitaciones para poder quizás ayudar a los estudiantes a superar esta baja autoestima y darles ánimo para que tengan una buena autoestima. Bien, perfecto. Ahí está. Entonces, acuérdense. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que hemos hablado y hemos participado. Bien. Hasta acá, entonces, hemos terminado esta característica de lo que está relacionados las preguntas con lo que ustedes van a interactuar. Ya tienen un poco más de orientación ahí. Bien. Ahora, lo que vamos a ver también, algunos aspectos generales en cuanto se refiere a ello sobre el comité de evaluación. Ellos también van a estar recogiendo las informaciones que ustedes están vertiendo, ¿no? Además, voy a presentarle un formato. A ver, un minutito, un minutito, por favor. ¿Cuál es ese formato que van a utilizar para poder registrar lo conveniente acerca de ello? Vamos a ver, ahí está. Bien. Listo. Ahí está. Ahí está el formato. De forma general, porque el tiempo no es oro. A ver, ya ahí está. ¿Ve? Entonces, acá están los aspectos. ¿Te acuerdas que hablamos del perfil de estudiante para participar en la gestión de la institución educativa? Ya resolvimos la pregunta. Estos son los, los, el formato que van a utilizar para evaluar. El trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa, ¿no? El puntaje obtenido. Ahí está. Ya te he dado tres, dos, dos, tres. Correcto. Las preguntas formuladas. ¿Qué pregunta te formuló y cómo fue la información que tú le das? Miren, ¿ah? Ahí está. Ahí está. Son abiertas, ¿no? No son cerradas. Todas las preguntas son abiertas. Por eso que muchos de ellos, Patricia, Héctor, Yanino, y bueno, y todo lo demás nos dijeron bien claro. Pregunta concreta, respuesta concreta, y que luego ya puedes ahondar, ¿no? Pero eso es lo que va a apuntar. No redundar mucho sobre la respuesta que tú has dado, ¿no? Están puntuales, por eso estábamos comentando, ¿no? Bien, acá están. No se sabe qué pregunta te va a hacer. Pero acá está tu respuesta que tienes que hacerlo a las preguntas que ya te has formulado, o la hemos formulado, o hemos socializado en esta tarde, ¿correcto? Por eso que decía un poco, vayan apuntando las características de cada uno que están resolviendo. Ya, acá va. Viene la otra pregunta, contribución en la construcción de implementación de los instrumentos, de la gestión. Acá habéis dicho bien claro, son cuatro documentos bien claros que tienen que trabajar y cómo se construye. Cómo aporten, ¿no? Eso ya le hemos dicho. Acá yo no sé qué pregunta te va a hacer. Por eso está la generalidad. Y acá va hasta la respuesta. Entonces, vamos a ver con el compromiso de cómo con su profesión docente, ¿no? En esta característica, de igual modo, acá están las preguntas que te van a hacer sobre esos que hemos dicho al inicio, y luego la información que tú estás advirtiendo, ¿no? Pero, miren, puede ser uno, puede ser dos, puede ser cuatro, ¿no? Eso va a depender de la comisión, ¿no? Puede haber repreguntas, ¿ah? Puede haber repreguntas, no te olvides, eso está esticulado, ¿ya? Igual, interés por participar en acciones del desarrollo profesional. Esto, ¿se acuerda que les comentaba y les decía si algunos pueden hacer un trabajo sobre estética, y es especialista sobre eso, ahora hablaron sobre instrumentos, y ese es cierto. Nuestra parte débil dentro del arte y cultura, nos faltan instrumentos generalmente que puedan ser validados para poder utilizar, ¿no? También nos falta otra característica relacionada con los estilos de aprendizaje. Cuando estoy hablando de estilos de aprendizaje, me refiero a la diversidad de estudiantes que tenemos en el aula, cada uno con sus características que tiene, ¿cierto? Hemos dicho que hay con trastornos, hay estudiantes que tienen algunos síndromes, etcétera, y etcétera, ¿no? Tenemos estudiantes que tienen bulimia, etcétera, ¿no? Entonces, en esa característica es lo que nos falta, porque no somos especialistas, o no tenemos las orientaciones necesarias a veces como para poder tratar un caso muy específico, dado de estas connotaciones. El TDA, por ejemplo, el trastorno de atención, también es otro tema interesantísimo para poder trabajar en conjunto y recibir algunos talleres con los dientes médicos, ¿no? Por eso que alguien habló, los psicólogos, pero sí, tenemos que trabajar con los psicólogos. ¿Qué hago? ¿Cómo utilizo? ¿Qué estrategias? ¿Qué herramientas? Y va a sectorizar dentro del desarrollo del grupo humano que tenemos en el aula, dado que es una diversidad heterogénea, ¿bien? Preguntas hasta acá, entonces, esto es lo que he querido verlo, y ahí están los aspectos a evaluar, la cantidad de 5.5, total sale 10 puntos, ¿no? Acá, también, lo que tienen discapacidad, ¿no? Si han registrado que el postulante cuenta con alguna discapacidad visual, etcétera, etcétera, eso también presentan oportunamente su sistema, ¿no? Con ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos también favorecidos, y viene el comité de evaluación, firma, el integrante 1, integrante 2, los apellidos de aquellos que han sido sus evaluadores, ¿correcto? Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Está claro? ¿Me han entendido? Sí, maestro, disculpe, una preguntita, maestro. Solamente son tres evaluadores nada más de entrevista, ¿no, maestro? Sí, sí, sí. ¿Y sabe quiénes están conformados? De repente, el director, el profesor de especialidad de arte, ¿alguien? Eso está. No, no, no va a estar, según las normas, muchas veces no va a estar el profesor de arte específicamente, generalmente son otros, pero en algunos casos ya la comisión lo determina eso, pero nos enfrentamos a ellos, ¿correcto? Bien, listo. Muchas gracias. Una consulta, el tiempo de evaluación para esta... No dice, Janino. No dice. No dice, no dice, es una comisión. Ya. Pero aproximado, pues es este, 30 minutos o 45, dependiendo, pues, Janino, ¿no? Si, si te has convencido, así puntual, claro, que es preciso, entendible, con ejemplos y todo que nos piden, miren, ¿ah? Han dicho bien claro de qué manera, esos son ejemplos, no te olvides, ¿correcto? Pero, miren, el tiempo que hemos medido más o menos, llega a 35, 40 minutos aproximadamente. Y eso va a depender también, como vuelvo a recalcar, si en el colegio eres el único que va a postular para arte, imagínate, que tiene todo el espacio para preguntarte, ¿no? Que también he tenido yo aproximadamente casi una hora de entrevista, ¿no? Entonces, para estar seguro, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ver esa característica. Algo que, que podía yo recomendarles personalmente, si pudiera, a ver, y convencer también, ¿no? Muchas veces llevamos nuestro documento, este, digitalizado, los cursos que hemos hecho y todo lo demás, ¿perfecto? Bien, a ver, le voy a pasar algo, ¿ya? Algo así, quiero compartir. A ver, voy a resolver una pregunta. Bien. A ver, voy a resolver una pregunta y le voy a mostrar algo, ¿ya? Quiero compartir con ustedes porque quiero que se desarrollen también, ¿ya? A ver, un momentito, por favor, seamos pacientes. Lo que yo he preparado para una entrevista. A ver, ¿qué les parece? Es que es el arte, pues el arte tiene que ver muchas cosas. Un momentito, un momentito, un momentito. Doctor, mientras busca, este, uno llega, saludas, todo muy bien, y te van a dar la hoja, o te hacen primero. No, no, no te dan nada, te preguntan nada más. A ti no te dan nada. A ti no te dan nada. Ahí solamente la pregunta, es como una entrevista de trabajo. Ya, ya, ya. Es como un oral. Como un oral, exactamente. Exactamente. Ahora sí ya le entendí, yo pensé que tenía que desarrollar. No, yo te estoy dando para que sepas qué es lo que te están mandando. Claro, claro, claro. Por favor, estoy diciendo, le estoy preparando para el examen, no te estoy mandando, no te estoy mandando a la piscina, ¿no? Claro, está muy bien. Qué es lo que vas a tomar, qué es lo que te va a tomar, por eso te decía a ustedes, respondan a esas preguntas. Lógicamente, el PPT lo voy a dar, no se preocupen de ello. Gracias, doctor. Bueno, entonces, eso es lo que, lo que quiero mostrarle. Un momento es el otro. Maestro, una consulta. Entonces, los tres folios que debemos de llevar en peso se va a llevar el día en que se va a hacer la prueba de la clase. Eso sí, eso es aparte. Eso sí, eso sí, eso sí tienes que llevar. Todo lo que te voy a decir ahora es lo que vas a llevarlo. Ya. Un momentito, un momentito, quiero encontrarlo. Muchas gracias. Eso sí, eso sí, infaltablemente que ahora voy a terminar con eso para poder conseguir trabajando qué es lo que vas a llevar, qué es lo que tienes que tener en cuenta. Maestro, buenas tardes, disculpe. La entrevista personal irá a ser el mismo día que vamos a dar la clase moderna. No, 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 es otra fecha. Hoy, gracias, maestro. Salvo, puedo decirte, salvo que en el colegio donde estás tú postulando, pues hay una cantidad enorme de personas, porque también existen muchas otras dificultades y reajustan, ¿no? Pero muy difíciles, pero muy difíciles, es diferente, ¿ya? Como te dice, como dice bien claro las normas, ¿no? Pero eso también va a depender de las formas de cómo ustedes han desarrollado el mercado. A ver, estoy preparado. A ver, atención acá. Chicos, este es algo, un secreto debajo de la manga. A ver, ¿alguien más me ha prendido los anexos, por favor? Sí, 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 ya vamos a hablar de ello. Un momentito, por favor. Bien, a ver, chicos, amigos, colegas, estimados, amigos del arte, ¿ya? Yo he llevado esto. ¿Qué actividades he desarrollado? Así en forma grande, ¿eh? ¿Para qué me crean? Oye, vamos a esto de acá. Voy a cerrarlo. Voy a cerrarlo. Un momentito, un momentito. Un momentito. No, esto no está. No está. Ya, ahora sí. Ya no me molesta. A ver, ahí está. Perdón, 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 perdón. Quiero. Quiero compartir con ustedes algo que he preparado. Miren, así fui a una entrevista, ¿ya? Lo que yo hago. ¿Es más creíble o no es más creíble? Además, realizo esas actividades. ¿Se dan cuenta? ¿Me entienden? Y ahí está. No voy, no voy a hacer que yo haya inventado, ¿no? ¿Qué actividades he hecho? He hecho esas actividades. Dentro del desarrollo que he podido interactuar con las características, me ha permitido hacer estas actividades. ¿Ve? ¿Comprende? Entonces, le he digitalizado y mis actividades artísticas, académicas, pedagógicas. Acá, ¿ves? Estoy en un curso de taller de capacitación docente visual en Huancayo, el 2013. Y ahí estoy, estoy en el himno, ¿ves? Ahí están los. No es que yo lo haya montado. ¿Se dan cuenta? Para montar de un día a otro. Preparen eso que es interesante, ¿ya? Los que puedan. Ahí está. ¿Correcto? Estuve en Ancash, estuve en Pautartambo, ahí en trabajo interactivo dentro de lo que es la educación intercultural, que hablaba nuestro amigo Yanino, cómo podemos trabajar con las comunidades que ustedes dijeron. Este Huancahuilca, Huancavelica, en la parte artesanía, mi amigo Oregón, nuestros amigos en Huancavelica deben conocerlo, el que desarrolló. Estuve acá también, estuve acá con el viceministro de interculturalidad, de descolonización del país de Bolivia, en donde entinta el 4 de diciembre, celebrando una fecha más del Tupacamaru, ¿no? El congreso Isicus. O sea, yo no lo estoy mirando. Ahí está con nuestros amigos argentinos, este de Ecuador, de un lugar muy interesante. Miren la característica de ello, étnica que usted decía, San Marcos, ¿no? Bueno, y así, así les he preparado, esto hago. Estas son mis características culturales, estas son las características sociales, educativas, pedagógicas, ¿no? Todo relacionado a la parte del arte, con los estudiantes, con, a ustedes decían, por ejemplo, trabajar con los estudiantes, un trabajo también aparte, ¿no? Con las, con las partes de artesanías, conferencias, con la universidad, haciendo cursos, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Me entienden o no? ¿Me entienden o no? A ver, hable. ¿Está claro? Sí, maestro, está clarísimo, maestro. Está clarísimo, maestro. Sí, exactamente. Acá van a colocar el trabajo que ustedes han realizado, ¿no? Dado ya, pues, la, la envergadura, a veces, la, la experiencia que uno tiene, hemos podido desarrollar esas actividades, ¿no? Muy ligado a, a, a los elementos que hay, ¿no? Las actividades, este, lo resumo ahí. Ustedes pueden presentar sus trabajos más representativos que tienen, y cómo han podido lograr elementos tan difíciles, ¿cierto? Yo trabajo bastante con las comunidades, por eso les decía, acá estoy en Cuncashka, ¿no? En, cerca de la mina que es Barri, que está al costado, estoy haciendo donaciones de libro, mi colegio un tiempo donó, esto se fue para Purima, Pampapupio, ¿no? Con las trabajas, con los trabajos comunales ahí, a sembrar, como dice, pues, no, ahí estoy. Ahí estoy, como dice, dentro del arte, la educación, es eso, ahí estoy yo, trabajando, poniendo el, poniendo el hombro. Es que uno, un profesor no puede estar en las cuatro paredes, tiene que interactuar, como han dicho. ¿Cómo voy a hablar de interculturalidad si no sé cómo piensa, cómo siente, cómo trabaja? ¿Cómo puedo hablar de arte si no conozco el lugar, no? Los que puedan hacerlo también, ¿no? Hay que interactuar para poder entender. Acá estamos haciendo el Champatícray, volteo de tierra, ¿no? En las zonas como son, que no hay agua. Acá estoy en una zona de Oxapampa, también haciendo un trabajo en otra zona de la provincia de Iauyos, etcétera. Estoy en Pangoa, en Anapati. Anapati, ¿correcto? Las ponencias, digamos, como siempre, ligado con los Champi, con la característica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es enorme la forma como he presentado, para que no me digan, pues, que soy profesor de ocasión y no de vocación, como decía mi amigo, ¿no? Realizado cursos también nacionales, internacionales, perdiendo el miedo de la identidad por los pueblos originarios. Hay que estar en el lugar de los hechos, como dice el local, nuestros amigos de Bolivia que llegaron a Pampalca. Esto es Huancabelica, una zona hermosísima. Esta es la zona del norte también, con ojos aparte. Ahí está, mira su bandera. Chile, han venido las comunidades del sur, ¿no? Las comunidades integrantes, ¿no? Bueno, y así, mis estimados amigos, ahí están en la radio, en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. No es un fluy, sino simplemente ver el trabajo académico, cultural, artístico, educativo que uno tiene y el compromiso con la educación, la cultura y lo que más amamos, el arte. Porque a veces nos consideran que somos la pieza del último coche cuando no es así. Bien, chicos, eso es lo que quería... Una consulta, por favor. A ver, María Teresa. Sí, buenas tardes, doctor Melzi. Felicitaciones. Ya todos quisiéramos tener esa trayectoria profesional, pero es un ejemplo a seguir. De alguna forma... Es un reto que tienes que superarme, María. Así es. De alguna forma, pues, algunos tenemos alguna experiencia, ¿no? Pero la consulta es, ¿está normado llevar este tipo de repente de parte de nuestra experiencia? ¿O en qué momento es de repente adecuado presentar? Está en la parte final para poder hacerlo. Soy María Teresa. Ya, por ejemplo, por ejemplo, si yo he trabajado en la producción de algún video musical en relación a la danza, a la cultura, ¿también puedo llevarlo? La experiencia es total, pues, María. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias. Pero, bien dicho, es un más bajo la manga. Muchas gracias. Es quien eres. Por eso te decía, para mí, personalmente, poder evaluar al docente, hay muchas áreas que no solamente la determino, ¿cierto? Bien, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, chicos. Ahora vamos con la segunda parte interesante que les he mostrado. Doctor, una consultita. Viene Yanino. Mire, como le dije hace un momento, ¿no? Mi experiencia es casi 20 años a nivel superior. Pero usted sabe que mucho, a veces en el tema de nombramiento a nivel superior, siempre hay una o dos placitas, pero a veces esas placitas tienen nombre y apellido. Bueno, se complica un poco. Yo soy profesor en San Marcos, solamente contratado. Y en alguna oportunidad he postulado también para el nombramiento en educación básica regular como profesor, ¿no? Pero más mi experiencia ha sido a nivel superior. He hecho ponencias también a nivel nacional. Eso es lo que yo me pregunto. Justo conversaba con un colega y me dice, Está bien, pero tú estás ahora postulando a EBR y eso no te va a servir de nada porque es tu experiencia o no tengo las resoluciones de haber sido profesor de aula en educación básica regular en el Estado. No tengo resolución. Tengo una resolución de San Marcos o una resolución o experiencia a nivel de universidad privada. Pero he trabajado como profesor en primaria, en secundaria, hace como ocho años, diez años también. Entonces, eso es lo que no sé cuál es mi situación. Si yo hago una presentación donde pongo mi experiencia a nivel superior, me van a decir, este profesor no está para trabajar a nivel de secundaria o no le sirve eso. No sé. Esa es mi inquietud, profesor. A ver cómo me orienta usted. Tiene, tienes la, tú mismo has comentado, ¿no? De, de los lugares que tú has trabajado hace ocho años, siete años, puedes tú, este, traer las informaciones que tienes y complementas. Si tengo las constancias. Ya, por eso te oye a Nino, te oye a Nino, por favor, soy un docente, te oye a Nino, me estás poniendo tú una roca que no quieres hacer. Tú tienes que tener mente positiva y a Nino. Yo te he dicho que es cuando me siento, ¿verdad? Ya, listo. Vamos, ya, Nino, con ganas, con emoción, con interés, con decisión. Hay que, hay que tener esa voluntad. Bien. Gracias, gracias, doctor. ¿Alguien más? Sí, maestro. Maestro, disculpe, en mi caso solamente tengo un año de experiencia, maestro. Vale. Sí, pues, todos los años me he pasado trabajando en una escuela superior de música, diez años, entonces, solamente tendré un punto. Bien, presenta primero, presenta primero la educación básica regular y ahí complementa con la educación superior, ¿correcto? Bien, perfecto. Mil gracias, maestro. Muchas gracias. Bien, listo. Quería mostrar aquí. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Sí, profesor, yo. A ver. Profesor, durante todo mi tiempo, desde que he sido egresado de estudiante, he trabajado siempre en los colegios particulares, en secundaria. Y luego, en cada vacación he trabajado en lo que es en la Universidad de las Bellas Artes, en cada vacación. Y tengo, inclusive, tengo las exposiciones, tengo resoluciones, tengo. ¿También vale, profesor, sí? También, por supuesto. ¿Quién le ha dicho que no? Vale. Tenemos que comprender. Vamos. Profesor, una consulta. ¿Alguien más? Sí, profesor, una consulta. Profesor, bueno, yo tengo dos resoluciones donde son por nueve horas, pero es todo el año, es del Aujel de acá de Chiclayo. Son nueve horas que trabajé. Bueno, el resto de horas yo he trabajado en colegio particular también, pero tengo dos años que trabajé con un horario de nueve horas por la Aujel de Chiclayo. Tengo resolución y boletos. Eso me puedo escribir. Manuel, está bien, Manuel. Sin miedo. Vamos, presenta. Vamos, dejar los miedos. Vamos a poder desarrollarnos. ¿Alguien más? Maestro, buenas noches. Disculpe, una consulta. En mi caso, yo he trabajado once años en educación básica en el área de arte, pero luego ya hace ocho años consecutivos estoy en educación técnica. Esa experiencia, ¿me vale o no? ¿Estás en educación química, te escuché? Sí, educación técnica. Técnico productivo. También vale. Por supuesto, estás en educación. Pero primero presenta más lo de arte. Claro. Listo, bien, perfecto. Ya, bien, perfecto. Bien, vayamos con los instrumentos que quedó pendiente ayer que le dije. Esto es simplemente un modelo. Ustedes lo pueden adaptar. Pero esto tiene que ir. Alguien ayer me preguntó y me dijo, profesor, ¿en qué momento voy a utilizar el instrumento? ¿Correcto? Esto es al final de la parte de tu sesión. Y les he preparado uno para cada uno. No sé si William le ha entregado uno para teatro, una música, para cada uno de los lenguajes. Son cuatro que les he dado, ¿no? Ustedes pueden hacerlo más corto o pueden ampliar alguno más, pero acá están los criterios, ¿ya? Acá están los criterios. Esto en función a lo que ustedes están haciendo como la hoja de aprendizaje, que también es otro recurso. Lo pueden hacer mucho más corto todavía. Entonces, acá pueden incluir el tema que están leyendo los estudiantes o el tema que están observando, que algunos he visto ayer su sesión de aprendizaje, y qué material utilizan para ver si saben o no saben, ¿no? La parte final lo termina con esta parte, ¿correcto? Entonces, ahí ya van a poder valorizar adecuadamente las características que ustedes tienen, las sugerencias, ¿no? Esto lo tienes que entregar junto con tu sesión, ¿ya? Lo que son de danza, lo harán de danza, lo que sean de teatro, de teatro, de la música, de la música y de la música artificial. De acuerdo también al tema que están desarrollando. Les he dado uno para cada uno para que puedan tener una guía, una orientación. Es una camisa de cuantos. Doctor Nelson, ¿dónde le he enviado? Ayer, no, hoy día le he enviado a William para que los entregue, para que también vayan trabajando, ¿ya? ¿Estás de acuerdo? No sé si le he entregado a William, ¿estás ahí? Sí, sí. El grupo lo manda en la mañana. Ya, listo. Abajo en la sesión, la sesión correctiva, ¿cierto? Sí, exacto. Ya. Entonces, lo del tiempo que nos está quedando. Bueno, ya hoy día hemos concluido la forma genérica. Ahora quiero ver los trabajos de ustedes, que va a consistir en lo siguiente, ¿no? Terminar la parte que corresponde a su sesión de aprendizaje. Acá hay una, hay un tema interesante. Ya, vayan preparando porque el tiempo le va ganando. Los que están haciendo en grupo, ya terminaron algunos de repente. Ahora, ya vayan trabajando de ese grupo una forma individual. Si van a continuar con ese mismo tema grupal que ustedes nos tienen, o también cada uno puede formular algo diferente. Ustedes son libres. Pero lo importante es que dominen la parte que ustedes están planteando. ¿Correcto? Bien. Eso es por un lado. Además, no te olvides que acá te piden instrumentos. Entonces, ¿cuáles van a ser tus instrumentos que van a considerar? Bueno, uno, van a considerar el instrumento que tú tienes dentro de esa etapa, dentro de este grupo que están ustedes ya involucrados que hemos mencionado. Van a considerar tu sesión de aprendizaje. Van a considerar, no es que te van a dar un puntaje exacto, pero te piden instrumentos. Y por sesión de aprendizaje, cinco puntos. No, no, no está ahí. O por instrumento, listo y corto, está dos puntos. No, está dentro de todo el grupo de la sesión de aprendizaje. ¿Ya? Eso lo hemos leído ayer. Acuérdense. Entonces, ¿qué instrumentos vas a utilizar? Tu sesión de aprendizaje uno, tu lista de cortejo dos, tu lista de cortejo sepárala. Yo le he dado junto. Tiene que estar otra hoja. Acuérdate, otra hoja. Está en tu sesión, sí, pero está en hoja aparte. ¿Me entienden? ¿Me comprenden? No la hagan seguido. ¿Me comprendieron? Sí, maestra. Ya, tu tercer instrumento es lo que te estoy dando o lo que hoy día lo van a repartir o lo que ya tienes. Entonces, ya tienes tres instrumentos ahí. Tu sesión de aprendizaje uno, tu lista de cortejo dos, tu hoja de aprendizaje tres y ahora que me falta darte, te voy a dar un ejemplo de rúbrica, correcto, que me pidió. Eso me está faltando para poder completar con usted. Y el día, sábado, lo vamos a hacer también, vamos a darle diez minutos a los grupos para que puedan exponer, ¿no? Ahí ya ustedes van a ver de acuerdo a la modalidad. Y también le damos oportunidades a alguien que quiera hacer algo y de repente lo ha hecho en forma individual para poder ver cuáles son las características que han desarrollado hasta ahora, ¿correcto? Y así terminamos esta parte de la preparación en cuanto se refiere a esta segunda parte del examen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron? Entonces, continúen haciendo su sesión de aprendizaje. Luego puedan complementar con la hoja que les he dado hoy día. ¿Correcto? Bien. Y no se olviden también de la lista de cotejo que va a separar. ¿Perfecto? ¿Alguna pregunta final? ¿Está claro? Todo está claro, maestro. Muy bien. Ana, Rafaela, respondan a Rafaela. ¿Proyecto sirve como trayectoria de trabajo inicial en la institución y corrupción? Sí, dentro de arte. Ana, dentro de arte o inicial propio. Inicial. También vale. Sí, sí, Ana, no hay problema. Vamos, Ana, con fe. Con seguridad. ¿Correcto? Entonces, en este caso, ¿qué presentaría? ¿Las boletas o también constancia o contrato? Tu constancia, tu contrato, los trabajos que has hecho con inicial, canto, música. Uf, Ana, Ana, más una copitaza. Féanita, ya puede venir. Profesor, le comento esto. Yo estuve trabajando como profesora de aula, no como profesora de educación artística. Pero dentro de ello se desarrolla, pues, Anita. Claro, sí. Ya, profesor. Entonces, decía, muestra esos trabajos que los chiquitos han hecho. Vamos. Ok, gracias. Para eso es las evidencias. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Bien, listo, chicos. A ver, ¿cuánto tiempo corresponde un año lectivo? ¿A cuánto tiempo corresponde un año lectivo? ¿A cuánto tiempo corresponde un año lectivo? Lo, desde el año lectivo desde marzo a diciembre. ¿Correcto? Bien, perfecto. Yanino, a mí me dice institución. Yanino, institución. No te entendí. Lo que quería comentarle es que hay que tener cuidado con la ortografía. Por ahí he visto que han escrito con S, me parece. Ajá, perfecto. Y eso también supongo que habrá alguna situación, ¿no? A veces se nos pasa. A mí también se me pasa. Sí. Pero hay que estar atento a todo eso. Exactamente. Sobre todo en la pizarra cuando escriben, ¿ah? Cuando escriban en la pizarra, por favor, gracias, este, Yanino. Bien, letra legible, entendible, claro, para que los estudiantes puedan leer. Ya, muy bien. Sí, Edu, de marzo a diciembre. Perfecto. Ese es el año lectivo. ¿Alguien más? Maestro, yo he trabajado un año en CETPRO. También, claro. Dentro de arte. Sí, sí, sí. No hay problema. Cuando demos clase magistral va a estar un grupo de estudiantes. Sí. De la institución. Mínimamente cinco. Mínimamente cinco. Ya sí me he dicho eso. ¿Ya? Ya, excelente. Muy bien. Los anexos, por favor, ya le he entregado. Ya, bien, este, Julia. Vuelvo a reivindicarlo, a reivindicarlo. Ya, muy bien. Maestro, maestro, buenas tardes. Una consulta. Maestro, en el caso mío es de que yo he tenido dos carreras, el tema de educación física y arte. He trabajado seis años en lo que es educación física y me he cambiado ahora la especialidad de arte en estos últimos tres años. La pregunta es, los de seis años, ¿pueden sumar los puntajes que piden? Sí, porque está dentro de educación. Ah, ya, maestro. Perfecto. Claro. Ahora, muestra más ahí la relación que tienes arte con la parte del arte, pues, ¿desarrollas y comodicidad? Claro, sí, sí, he desarrollado, este. Listo, ya, ya, vamos, vamos, con fe, con interés. Listo, ya, listo. Gracias, maestro. El orden para realizar los expedientes, muchas gracias. Ya hemos dicho, este va, ya le he dicho bien claro, ya le repetí ahí, dije bien claro. La sesión, luego va, claro, va tu hoja, tu hoja, digamos, de respeto, va tus datos personales ahí bien grandes, tu sesión, carpeta pedagógica, colocas ahí, no te olvides, tu sesión de aprendizaje, va tu lista de contejo y va al final la hoja de aprendizaje esperado que te da hoy día, ¿correcto? Esos tres, no te olvides. Tu sesión. ¿Puedes volver a repetir, por favor? ¿Puedes volver a repetir? Lo escribo acá mejor, ya, me escribo acá, uno, voy a colocar tu hoja de respeto, si tienes que ya, respeto, luego, número dos, va tus datos personales, ya tú sabes cómo hace tu carátula, tres, tu sesión, cuatro, tu lista de tu hoja, de lista de contejo, que ya lo tienes, correcto, cinco, que va la hoja de aprendizaje que te da hoy día, ¿no? Perfecto, ya está, listo, nada más, ya está, perfecto, ahí está, yo le he escrito, bien, la ficha, la ficha, sí, la ficha, Patricia, sí, la ficha, perdón, listo, bien, chicos, otra pregunta final, ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuatro, cuatro, uno para cada jurado, con tres jurados, y uno para ti, con cuatro, ya? ¿Cuántos? Milagros, acá en el WhatsApp. Finalmente, profe, Poblito. Dime, Raúl, Héctor. Héctor, dime, Héctor. Maestro, ¿dónde lo he escrito? Sí, no, preguntaba, no creo que, no creo que se le ocurra a los... Acá en el chat lo he escrito, ¿no? ¿No lo ha llegado? No, no, no llega. No, no llega, por favor. A ver, ahí está, a ver, ahora sí, ahí está, todo dice... Ojo de respeto. Ahí está. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Ya llegó. Ya ves, ya, pues, chicos, me están haciendo asustar ustedes, ya, listo. Una consultita final, profe. Perdón, Héctor, dime, final, final. Sí, sí, no creo que se le ocurra al comité de evaluación solicitarnos la unidad, ¿no? ¿De dónde viene la sesión? No, no, Héctor, no va a la unidad, sí, con tranquilidad, no me... No me alborotes el grupo humano, Héctor, por favor, me ponen más nervioso. No, o sea, el comité se le puede ocurrir, ¿no? No, 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 no puede ir, porque están las orientaciones, Héctor. Perfecto, Maestro, gracias. Claro, es un trabajazo, pero la unidad, pues, ¿no? Eso es lo que hemos llegado, Héctor. No seas malo. Doctor, antes que cierre, yo particularmente le quiero agradecer por sus enseñanzas y esta capacitación, me ha servido muchísimo. Un abrazo muy fuerte a la distancia y gracias por esta capacitación, ha estado excelente. Los felicito, muy buena trayectoria y muy didáctico y, en realidad, hace que uno, en realidad, aprenda lo que debe ser. Gracias, gracias, doctor. Le agradezco bastante. Un abrazo fuerte. A mí, sinceramente, todavía nos falta despedir el día sábado el compromiso que siempre he tenido de ser docente, ¿no? Y el docente, como dice, ¿no? El que sabe, enseña. Y el que no sabe, aprende. Y eso será siempre... Yo pienso que ustedes son el referente para esta nueva generación en poder desarrollar el arte. Mi vida es el arte. Toda mi carrera ha sido arte. He estudiado en varios centros. He estado también en San Marcos. Mi primera maestría en el superior. Luego, en la parte del arte, de historiografía del arte. Bueno, Bellas Artes, Cantuta, Trujillo, etcétera, ¿no? Y toda mi vida he podido compartir en estos instantes con ustedes. Espero, como les dije a muchos, que ustedes me puedan superar y seguir desarrollando por estos dos principios básicos. Porque el maestro tiene la función de enseñar y cambiar toda una sociedad. y con el aporte del arte, con mayor razón todavía. Esperemos que en el tiempo que ustedes tengan puedan disfrutar de muchos elementos. Yo tengo ya pocos años para quedarme dentro del magisterio y espero también hacer otras cosas más y contribuir con ustedes. Por mi parte, muchas gracias por haberme escuchado y he dado todo de lo que tengo. No me he escondido debajo de la mano. A ustedes las gracias, maestro. Ya tendré oportunidad de conocerlos en su lugar de origen. Me invitan a sus festividades, que me gusta mucho conocer la cultura. Y ahí podemos interactuar más con algunos aspectos más que yo pueda contribuir dentro de mis posibilidades, como les decía. ¿Correcto? Bien, un abrazo eterno. Nos estamos viendo el sábado todavía y será conmigo hasta otra oportunidad. Sí, 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 teófilo. Te voy a enviar la parte de la entrevista, no te olvides. Maestro, una consulta. El sábado todavía tenemos, tenemos otro, ¿cierto? El sábado tenemos otro encuentro. Doctor. Sí, felicita, no te he escuchado bien. El sábado todavía tenemos otro encuentro. Sí, el sábado tenemos la presentación de ustedes, ¿ah? Los trabajos de ustedes. Ya, bien. Maestro, una consulta. ¿A qué se refiere con la hoja de respeto? La hoja blanca, pues. Esa es la hoja de respeto. Ah, ya. La hoja blanca. Muy bien, Yanino. Ya, listo, gracias. Agradezco a ustedes.